... Amigo, de nuevo con ustedes a esta hora vamos a establecer un nuevo contacto con nuestro compañero Barry Cartaya. Recordemos que él se encuentra en el punto de inicio de esta gran movilización, en esta celebración del pueblo venezolano para celebrar la salida definitiva de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Te escuchamos, Barry. Adelante. Exactamente, Yesenia. Estamos aquí con esta algarabía, el ritmo de la salsa venezolana y caribeña. El pueblo caraqueño y venezolano hoy está celebrando y le dice adiós a la Constitución de Estados Americanos, adiós a la OEA, al Ministerio de Colonia, que tanto daño ha hecho nuestro país, apoyando el golpe de Estado, alentando la producción militar, inclusive, hasta reconociendo funcionarios que están usurpando cargos. Pero hoy Venezuela tiene una postura clara. Vamos a comenzar con la gente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que hoy también están presentes acá en la movilización. Ya no patalecemos a la OEA. Venezuela ya le dice adiós al Ministerio de Colonia, desde el Seguro Social, que tiene hoy 100% pensionado. ¿Qué se le dice al pueblo de Venezuela en esta celebración? Bueno, una vez más estamos acá demostrando que Venezuela es un país que se respeta, un pueblo digno, que salimos a las calles, vende nuestra revolución, nuestro país, el instituto a través de los trabajadores, los obreros, el personal médico, el enfermero. Estamos con muleta y rotunda apoyo a toda esta movilización, a todas las actividades, porque Venezuela nos vamos de la OEA. Vamos a continuar en este momento a seguir la lucha de cómo nos enseñó nuestro comandante, el presidente Evo Rafael Chávez Frías, y de la mano del presidente Nicolás Maduro. Seguimos adelante y dependiendo de nuestra patria. Seguimos adelante. Presente el multilateralismo en contra del hegemonismo. Hoy se impone la fuerza revolucionaria, se impone esa visión antiimperialista. ¿Qué puede hacer Venezuela de aquí en adelante para propiciar esa diplomacia de paz en el mundo? Bueno, continuar nuestra política de llegar la paz a otros estados, garantizar la seguridad social a los países que más lo necesitan y a nuestro pueblo venezolano. Y bueno, seguir la lucha en pie, en la batalla, en pie de tierra, rodilla de tierra. Continuar la lucha de que nos enseñó Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Vamos ahora a comenzar con unos caballeros. El día de ayer, lamentablemente, se impusieron nuevas sanciones a funcionarios venezolanos, exactamente nuestro canciller. ¿Qué respuesta se le da al pueblo en las calles? Bueno, nosotros como pueblo revolucionario, desploramos las sanciones que se implicaron al canciller Jorge Ariaza. Eso demuestra que el imperialismo se encuentra totalmente acorralado, porque la dignidad de nuestro pueblo está por encima de este ministerio de colonia que significa la OEA. Así que la OEA, ¡par carajo! Muchísimas gracias por la participación. Ahora nos vamos para acá con la Una Mujer, una enorme movilización el día de hoy. Y las mujeres están presentes celebrando lo que es una algarabía, una verdadera fiesta acá en la Plaza Morelos y en toda Venezuela. Una mujer, ¿cómo acelera el día de hoy el antiperalismo, rechazando todo lo que tiene que ver con el intervencionismo promovido por la OEA? Bueno, aquí está la Unión Nacional de Mujeres celebrando hoy que nos salimos de la OEA, de una vez un organismo que nos respeta los derechos internacionales. Nosotras, las venezolanas y venezolanas, le decimos a la OEA, ¡fuera pa'l carajo! Nosotros somos venezolanas y venezolanas, amamos la independencia, la soberanía de Venezuela. Estamos aquí rechazadas con Nicolás Maduro, con la constitución bolivariana y con el presidente de la República. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! En los tiempos de Hugo Chávez, Insulza, que era secretario general de la OEA en su momento, y Chávez también tenía esa visión de salirse de ese organismo. ¿Qué crees tú que se está cumpliendo tomando en cuenta de que se cumple ese sueño de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de apartarse de la OEA? Me parece que tenemos que seguir el legado de nuestro comandante, Hugo Rafael Fález Fría, mejor estratega que es nadie de nosotros, nuestro pueblo revolucionario y las mujeres aquí de la patria. Le damos nuestro apoyo rotundo al legado de nuestro comandante, Hugo Rafael Fález Fría, y a nuestro presidente Maduro para seguir el legado de nuestro comandante también. Aquí estamos las mujeres y le decimos ¡Vete pa' el carajo, OEA! Seguimos conversando con las mujeres, lamentablemente la OEA en los últimos años tuvo una postura injerencista, tuvo una postura de la cara, de la Casa Blanca, de la cara del injerencismo que se promueve desde los Estados Unidos, ahora mismo desde una mujer. ¿Qué se dice a aquellos que pretenden que en nuestro país haya una intervención militar y que las fuerzas voráneas manden? Mira, nosotros como pueblo, como pueblo mujer, una vez más estamos demostrando nuestra consolidación del proceso, nuestra salida de la OEA, órgano imperialista, que no ha habido todo el apoyo y el legado del comandante Chávez en América Latina, en los países que realmente han querido un cambio, un cambio para bien, un cambio para la humanidad, y sobre todo la visibilización y la fortaleza del pueblo mujer. Es por ello, una vez más, que las mujeres, una mujer y todo el pueblo soberano venezolano, estamos aquí ratificando el proceso, el legado de nuestro comandante Chávez y el gobierno del comandante obrero Nicolás Maduro Moro. Y nos vamos de la OEA y nos vamos de manera invicta. Quisieron aplicar la Carta Democrática y no pudieron, quisieron avalar el golpe de Estado y tampoco contaron con los votos necesarios. Y hoy una mujer está presente acá y todo el pueblo de Venezuela para festejar por todo lo alto que Venezuela ya no se va a doblegar, que nunca más se va a propiciar. Una injerencia ni tampoco a merced de los Estados Unidos porque no pertenecemos a ese Ministerio de Colonia. Esta fiesta es en toda Venezuela y aquí cerquita, en Parque Carabobo, esta marcha va a pasar justo al Ministerio Público, al frente de la Avenida México. Ahí está nuestra compañera Indira López con más testimonio de esta gran celebración porque Venezuela dice adiós OEA, adiós a todo ese organismo del imperialismo norteamericano. Adelante, Indira. Así es, gracias Barry por el contacto. Nosotros nos encontramos frente a la sede del Ministerio Público, donde ya el pueblo de Caracas ha salido a desbordar las calles para festejar esta fiesta histórica de haber salido en un retiro oficial de la República Bolivariana de Venezuela y de la Organización de Estados Americanos. Pero también nos acompañan los profesionales y técnicos del Congreso de los Pueblos quienes en breves minutos harán efectiva una denuncia ante el Ministerio Público para dar cuenta de lo que ha sido la violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Asamblea Nacional en desacato. Nos acompaña Andrés Giuseppe, Coordinador Nacional de esta organización, para que nos explique qué consta esta denuncia. Bueno, sí, estamos aquí los profesionales y técnicos, los abogados patriotas, los amantes de la patria, los revolucionarios, los que andan en la calle, los abogados que defiendan al pueblo revolucionario. En este momento estamos aquí en la Fiscalía General de la República para cocinar una denuncia formal por los distintos atropellos, por los distintos abusos que ha venido cometiendo la Asamblea Nacional en desacato, intentando violentar nuestra paz, intentando violentar la democracia de nuestro país, intentando violentar la independencia, la libertad y la felicidad que tiene el pueblo en este momento en tiempo de revolución. Es por eso que estamos aquí con los abogados, fundamentalmente, para cocinar una denuncia por traición a la patria, por conspiración, por agraviamiento, por una serie de delitos que están tipificados en el Código Penal venezolano, y el pueblo aquí en la calle acompañando esta denuncia, solidariamente, en respaldo a la revolución, en respaldo al presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, el pueblo sigue en la calle celebrando esta historia popular, esta historia de la salida hoy de la OEA, que se pretendió rearse en un ministerio del imperio. La Asamblea Nacional pretende convertir Venezuela en eso, en una oficina del Pentágono y de la Casa Blanca. Es por eso que aquí nosotros rechazamos esa injerencia, y es en ese sentido que los abogados estamos aquí, consignando una denuncia en el nombre del Congreso del Pueblo de los Revolucionarios. Bueno, también nos acompaña Turga Ochoa, ya es coordinadora nacional de los abogados, patriotas y profesionales de este Congreso de los Pueblos. La importancia que tiene esta denuncia, sobre todo en este momento histórico de la patria. Bueno, en primer lugar, estamos presentando una formal denuncia en contra de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. De igual manera, en contra de los 15 ciudadanos venezolanos que han sido nombrados como jefes diplomáticos por la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, por considerar que los mismos han incurrido en traición a la patria, usurpación de funciones, actos terroristas y asociación para delinquir. Es importante señalarle al pueblo venezolano que todo debe estar, toda conducta de los ciudadanos venezolanos deben estar embarcados dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro del Código Penal y toda su legislación especial. Y esta conducta desplegada por la Junta Directiva, encabezada por Juan Guaidó, lo único que se ha dedicado es a estar al servicio del Pentágono. Por esta razón, hoy formalizamos ante el Ministerio Público para que conformidad con el ejercicio del derecho de petición contenido en el artículo 51 constitucional, se generen todas las investigaciones necesarias de conformidad con las atribuciones del Ministerio Público previstas en el artículo 285 de la Carta Magna a los fines de que estos ciudadanos puedan ser responsabilizados de los actos que atentan contra el Estado venezolano, contra el presidente Nicolás Maduro, contra las instituciones y contra los venezolanos y los venezolanos. Atenta la paz, atenta la democracia y atenta el Estado de Derecho. Por esa razón, es importante que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, genere las acciones necesarias para poder establecer las responsabilidades que hubiera el lugar y las penas accesorias correspondientes. Bien, han sido los profesionales y técnicos del Congreso de los Pueblos quienes también en breves minutos estarán entregando una denuncia formal ante el Ministerio Público. Todo esto en función de denunciar lo que han sido estos actos ilegales de la Asamblea Nacional en desacato que atentan contra la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a mantenernos aquí, en este punto, justamente frente al Ministerio Público, porque esta fiesta histórica que ha sido protagonizada por el pueblo venezolano continúa y se mantiene hasta llegar nuevamente a la Cancillería Venezolana para también entregar allí, pues, lo que ha sido la expresión de soberanía, esta expresión de independencia y también de conmemoración histórica por haber salido oficialmente de un organismo que con su brazo imperialista, pues, ha servido a estos intereses de las burguesías internacionales para desestabilizar la democracia en Venezuela y también afectar la vida de millones de venezolanos. Con este pase y con esta información, cuando ya son más de las 12 del mediodía, nosotros queremos también seguir refrescando, pues, que nos acompañen otros profesionales. Vamos a conversar con ellos un poco. También en un próximo contacto que tengamos vamos a seguir conversando con todos los venezolanos que hoy vinieron a reafirmar su compromiso patriota aquí en la Avenida Universidad. Es la información que manejamos hasta ahora y con ella también entregresamos el pase al estudio. Adelante. Nuestra compañera Indira López, desde Parque Carabó, justamente frente al Ministerio Público, con estos abogados de la patria, quienes denuncian el día de hoy esta serie de irregularidades por parte de la Asamblea Nacional en desacato. Y nosotros a esta hora también queremos compartir con todos ustedes a las 12 y 2 minutos de este mediodía del sábado 27 de abril de 2019 un mensaje que ha publicado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter y dice lo siguiente, en medio del más cruento bloqueo económico, la revolución bolivariana sigue siendo garantía de una educación pública gratuita y de calidad para el pueblo venezolano rumbo al 100% de escolaridad. Un mensaje que viene acompañado de un video que vamos a compartir con todos ustedes. Felicitaciones a todas las graduandas y a todos los graduandos. Ustedes son el motor que garantiza la calidad y la actualización de la educación venezolana para el resto del siglo XXI. Ustedes son los responsables del nuevo ciudadano, de la nueva ciudadana, del nuevo hombre, de la nueva mujer, que hay que estar en las aulas de clase todos los días con el esfuerzo pedagógico, humano, metodológico y puedo decir están en buenas manos cuando están en manos de estas mujeres y estos hombres, de estos maestros y de estas maestras. ¡Que viva la educación venezolana! ¡Que vivan las maestras y los maestros de la patria! Parte entonces de la jornada de trabajo del día de ayer del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la graduación de la promoción de docentes en estudios avanzados de la Micromisión Simón Rodríguez. Pero a esta hora también vamos a hacer un nuevo contacto con nuestro compañero Barry Cartaya. Recordemos que él se encuentra en la Plaza Morelos, acá en la ciudad capital y nos tiene más detalles acerca de esta gran movilización del pueblo venezolano, celebrando la salida definitiva de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. ¡Adelante! Así es, y muestra que esto es una fiesta. Vean acá, se sacan la movilización el día de hoy con todo y cada uno de los lineamientos para bailar salsa de la buena acá en la Plaza Morelos, en la celebración del júbilo del pueblo de Venezuela que hoy, 27 de abril del año 2019, le dice chao a la OEA, le dice adiós, a ese organismo que es lo que ha propiciado la adherencia de nuestro país. Así, bailando salsa, al ritmo de la música caribeña, de la música afroamericana, el pueblo de Venezuela celebra por todo lo alto esta jornada sabatina. La clase trabajadora se acerca el primero de mayo y el último fin de semana de abril la gente está en las calles para celebrar que Venezuela ya no pertenece la organización de Estados Americanos desde la clase obrera, desde los sindicatos de nuestro país. ¿Cómo se celebra esta jornada? El pueblo venezolano y los trabajadores estamos en la calle de hace 20 años con el proceso chavista y hoy con Maduro y todo el mes de enero, febrero, marzo, abril hemos estado defendiendo a la patria venezolana contra la guerra, contra el bloqueo económico, contra los traidores. Y hoy estamos, 27 de abril, yéndonos del Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, mal llamadamente organización de los Estados Americanos. Y nos vamos porque somos un país digno, somos un país ejemplo de libertad, somos un país soberano, patriota. Y los trabajadores de CanTV, de Movilnet, estamos hoy acá junto a los trabajadores de Corpo Ley de Servicios diciéndole a Maduro, diciéndole al pueblo que cuenta con el ejército de las telecomunicaciones. El primero de mayo nos movilizaremos como nunca lo hemos hecho en un solo bloque los trabajadores de Servicios CanTV, Corpo Ley, los trabajadores de gas. En todo caso, que sepa el mundo que los trabajadores de las telecomunicaciones defendemos esta patria y defendemos el pueblo venezolano y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por ahí están haciendo llamados quienes están usurpando un cargo durante tres meses que no le pertenece a una ficción. Realmente están tratando de agalar, de convencer a la clase trabajadora. ¿Qué respuestas se le dan desde los sindicatos teniendo a un presidente obrero como Nicolás Maduro? El comando bolivariano de las telecomunicaciones CanTV y Movilnet lo tiene claro. Con la derecha los trabajadores no tenemos nada que buscar. Ellos fueron los que traicionaron al pueblo durante todos 100 años en el siglo XX y hoy pretenden engañarnos, pero están equivocados. Los trabajadores bolivarianos, la mayoría de los trabajadores, sabemos que es con Maduro, que es con Nicolás que el pueblo venezolano tiene futuro. Maduro no caeremos en la trampa. Los que defendemos, las telecomunicaciones, la electricidad y los servicios del pueblo, somos los trabajadores bolivarianos. No vamos a seguir ningún llamado. Los traidores que están dentro de nuestra empresa vienen siendo señalados ya y la mayoría de los trabajadores estamos con el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Nos veremos el primero de mayo en las calles para celebrar por todo lo alto. Con todos los hierros, como nunca lo hemos hecho, marcharemos unidos los trabajadores el primero de mayo con Maduro y con el legado de Hugo Chávez. Póxima convocatoria. El día miércoles primero de mayo la clase trabajadora en pleno estará en las calles. Seguimos hablando con el Poder Popular. Esta semana el presidente tuvo reuniones importantes y ha dicho que el Poder Popular tiene 20 días, dos semanas y media para que discuta, para que debata, para que le presente las propuestas. En medio de esta celebración que nos salimos de la OEA, ¿qué le dice usted al presidente como iniciativa del Poder Popular para una mejor gobernanza? Bueno, después de 17 años que Chávez fue golpeado, maltratado, calumniado, aquí está el pueblo de Caracas en la calle y el presidente Nicolás Maduro debe saber que su pueblo lo va a acompañar, que el Poder Popular estará en la calle todas las veces que sea necesario para defender la patria de Bolívar y Chávez, para defender la revolución bolivariana. Tenemos cinco años de agresiones, cinco años siendo injuriados por el gobierno de los Estados Unidos, cinco años de atropello, agresiones de la OEA y aquí está el pueblo. No nos rendimos somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de Chávez y somos el pueblo comprometido con Nicolás Maduro. Aquí estamos, presidente, para adelante, presidente, no nos derrotarán. Es una fiesta, aquí la gente está bailando salsa, hace ratico estaban bailando música revolucionaria, ¿qué celebra? ¿Por qué el pueblo venezolano está tan alegre esta jornada? Tenemos que celebrar porque rompimos el nexo colonial con la OEA, se acabaron las cadenas con el imperio norteamericano en su ministerio de colonia y ahora somos libres, libres para hacer lo que el país quiera hacer para que el presidente de Venezuela sea el que dirija esta revolución sin injerencia de la OEA sin injerencia de ningún país latinoamericano, lacayo y cispallo de la OEA. Nosotros hoy celebramos la victoria de haber salido de la OEA. Chao OEA. Hace 17 años dijeron chao Hugo, ahora nosotros decimos chao OEA, más nunca volveremos a la OEA. ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva Venezuela libre! Muchísimas gracias por la participación en la fuerza, del pueblo de Venezuela. Las personas mayores también se han hecho presentes. ¿Qué celebra usted el día de hoy? Concha, le deseamos que la de la OEA la de la OEA estamos contentas por eso y que viva Maduro y que viva Chávez y que viva el pueblo que lo acompaña agradecida de que Maduro no se va, no se va, se va. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a hablar ahora con el poder constituyente, con la fuerza partidista. Hoy importante lo que ha sido la participación en nuestro país. para demostrar todo lo que ha sido el desarrollo de las políticas internacionales. Exactamente hace dos años el presidente Nicolás Maduro no salimos de la OEA, no podemos pertenecer a un organismo que no nos reconoce y que propicia la injerencia del golpe de Estado. que pasaron esos 24 meses y se cumplieron los protocolos y hoy Venezuela rompe ese nexo colonial. ¿Qué decirle ahora al mundo frente a lo que es la propuesta internacional de Venezuela? Así es, bueno, el día de hoy la alegría que caracteriza a este pueblo venezolano estamos hoy celebrando de verdad y respaldando por supuesto de la Asamblea Nacional Constituyente esta decisión de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Aquí me acompaña el constituyente Humberto Clara, el constituyente Francisco Herrera. Desde la Asamblea Nacional Constituyente venimos a decirle presidente Nicolás Maduro junte con el respaldo de este pueblo hoy esa institución que es la OEA que fue creada por el sistema de Naciones Unidas justamente para lo contrario de lo que ha convertido este nefasto personal de Luis Almagro para lograr la unidad de los pueblos para evitar la recolonización de los pueblos justamente la OEA hoy se ha convertido en un instrumento de colonización de los pueblos Venezuela la tierra de Simón Bolívar la tierra de Sucre la tierra de los libertadores de América hoy le dice a ese instrumento a ese nuevo ministerio de las colonias de los Estados Unidos que no estamos dispuestos a aceptar la injerencia en nuestros asuntos internos estamos dispuestos a ser libres para siempre Venezuela le dice a la OEA OEA pal carajo al Magro pal carajo somos libres y venceremos muchísimas gracias por la participación acá el pueblo está bailando salsa el pueblo acá está disfrutando pero esto es un despliegue que ha hecho venezolana de televisión como en cada movilización el mejor canal del planeta con el mejor pueblo en la calle celebrando bailando OEA pal carajo dice el pueblo OEA adiós Humberto Menoni está en uno de los puntos acá en la avenida universidad y vamos a ver cómo está el pueblo disfrutando esta jornada histórica adelante Humberto te escuchamos así es gracias barrio amigos de la televisión un placer saludarles en este día tan importante y conmemorable como lo es 27 abril de 2019 sin duda alguna nos vamos de la OEA ha sido uno de los eslogan lemas de esta movilización estamos precisamente acá en la esquina del chorro donde la fuerza motorizada y también organizaciones sociales y también brigadistas de Fabrizio Gueda se han concentrado ya para apuntarse a lo que es esta movilización rumbo hacia la Cancillería de la República vamos a conversar con parte de ellos para conocer lo que es el espíritu de esta movilización hoy tan importante día de hoy la fuerza motorizada el día de hoy se congrega acá en estos espacios quisiéramos conocer un poco acerca de esta importante agrupación de la fuerza motorizada su nombre y apellido por favor mi nombre es Alexis Tobar constituyente de la patria líder motorizado de Venezuela hoy nos encontramos en la calle como siempre en movimiento y en vivibilidad permanente para decirle al mundo que nosotros estamos aquí por la decisión acertada que tomó nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro hace dos años el 27 de abril del 2017 y hoy se confirma la decisión donde Venezuela dignamente sale de esa organización de la OEA donde nosotros no vimos nunca ningún tipo de respaldo y se estaba mancillando desde allí toda y cada una de las necesidades del pueblo y de los pueblos incluso de Latinoamérica y especialmente el pueblo de Venezuela por eso hoy nosotros decimos presidente Nicolás Maduro Moro su decisión está siendo apoyada por el pueblo y los caballos de hierro de Venezuela a través de los motorizados de Venezuela agrupados en cooperativas asociaciones sindicatos y federación estamos repartiendo la decisión de nuestro presidente constitucional Mauro Moro por eso hoy me acompaña también la presidenta del Frente de Mujeres de Venezuela y el constituyente también de la patria Gleyman Banega vamos a conversar con las mujeres entonces en este caso quisiera conocer cuál es su apreciación con respecto a lo que ha sido este paso importantísimo de Venezuela deslindarse de lo que ha sido estos estatutos o parámetros del imperio norteamericano contra Venezuela a través de esta organización de Estados Unidos americanos su lectura con respecto a esto ok mi nombre es Rosa Báez aquí nos encontramos nuevamente las mujeres de Venezuela en apoyo a nuestro presidente Nicolás Madro Moros nosotros somos un pueblo libre nosotros somos un pueblo socialista y no permitimos que esa organización de la OEA que ha venido siguiendo todos los lineamientos del antiimperialista continúan luchando o batallando contra nuestro pueblo nuestro pueblo es libre y así lo decimos hoy por esa razón estamos hoy nuevamente en la calle y decimos nos vamos de la OEA porque Venezuela se respeta cree usted que a través de este mecanismo que está aplicando Venezuela a través de esta carta para poder de una u otra forma salvaguardar los intereses del pueblo venezolano considera usted que es la decisión más idónea y también es el sector de las mujeres de nuestro país claro que sí como no esta es la mejor decisión que ha tomado nuestro presidente Nicolás Maduro y nosotras las mujeres de Venezuela como nosotras tenemos el sexto sentido nosotras estamos fielmente convencidas de que fue la mejor decisión que tomó nuestro presidente y nosotras como mujeres vamos a seguir apoyándolo hasta la victoria siempre muchas gracias otro de los constituyentistas también presente acá en esta movilización con los caballos de río y con todos los sindicatos que agrupan estas organizaciones sociales quisiéramos conocer su lectura con respecto a lo que ha sido los artículos que se fundamentan para poder así Venezuela dar el paso adelante y deslindarse de lo que ha sido estas políticas fascistas que han atentado contra los intereses de Venezuela nombre de apellido buenos días mi nombre es Gleyma Varega constituyente de la patria del sector trabajadores aquí conjuntamente con todos los movimientos sociales los artículos que están contemplados en la constitución bolivariana de Venezuela nosotros tomamos una decisión muy clara el presidente Nicolás Maduro el 27 de abril el 2017 tomó una decisión con el pueblo con el pueblo constituyente con el pueblo patrio el pueblo que tiene la decisión de decir libre y soberano nosotros de una patria libre y soberana le decimos no a la OEA porque es un grupo una organización que se ha prestado para los intereses de los gringos de los europeos de esa oposición la que hay llamada terrorista que ha impuesto hacia Venezuela unas sanciones para matar a un pueblo y el pueblo aquí en pie de lucha en la calle decimos vamos a la vida y vamos a la paz en victoria siempre vamos a conseguir consecuentemente todos los movimientos sociales los motorizados la juventud las brigadas las organizaciones vamos para adelante en el tiempo de la victoria por eso que decimos no la OEA y repartamos nuestro presente condicional Bolivariano otro de los actos que hemos visto también a lo largo de muchos años ha sido la injerencia colocando sanciones a nuestras autoridades más de 100 de nuestras autoridades venezolanas han sido víctimas de estas acciones 32 de ellas ya se han contabilizado pero de una u otra forma también hemos visto la congelación de bienes y más de 5 mil millones de dólares se han sido también retenidos a Venezuela para así no permitir lo que ha sido la adquisición de bienes y servicios ¿cuál es su lectura con respecto a eso? bueno que son unos unos sinvergüenzas ladrones de historia que han robado las arcas de los países aquellos países que se han querido ser libres y quieren ser libres como Venezuela ellos han venido a robar nuestras arcas esa imposición que le hacen y esas sanciones que le ponen a nuestros hermanos venezolanos porque van a decir la verdad al mundo donde Venezuela quiere ser libre independiente el camarada Riaza el respaldo contundente del camarada Riaza es un hombre que está capaz claro y convencido que Venezuela tiene que ser libre y lleva la voz del pueblo lleva la voz de los venezolanos lleva la voz de Chávez y lleva la voz de nuestro presidente condicional que lleva Riaza carajo así es vamos a conversar con los brigadistas quienes también se acercan a estos puntos del día de hoy para conocer la experiencia de la juventud también Fabricio Ojea presente esta brigada quisiéramos conocer su lectura ustedes jóvenes también que han estado dando la batalla para llevar la conciencia a la juventud de qué está aconteciendo con la salida de Venezuela de este mecanismo buenos días su nombre y apellido buenos días mi nombre es Manuel Álvarez soy de la juventud del partido socialista de Venezuela unido con la brigada Fabricio Ojea dando la lucha pues y la batalla con nuestro presidente Nicolás Maduro con toda esta guerra que nos han estado haciendo es momento es la sabia decisión que el presidente ha tomado de salir de la OEA y lo respaldamos estamos rodilla en tierra con él seguimos el legado de Hugo Chávez y no nos van a obligar sea como sea hagan lo que hagan aquí estamos todos unidos como jóvenes como el presente de nuestro pueblo rodilla en tierra con nuestro presidente hasta la victoria ahora en cuanto también a lo que ha sido las recientes sanciones hacia nuestro canciller Arriaza y de otra forma también con altos funcionarios venezolanos ¿cuál crees tú que debe ser la actitud de estas autoridades sabiendo que han arremetido contra un pueblo noble que ha decidido ser independiente libre y bajo la autodeterminación de los pueblos ¿hacia dónde va nuestras autoridades y el pueblo venezolano hoy en día? bueno es momento de ser sabios como lo ha hecho nuestro presidente hasta los momentos tomando las decisiones necesarias a nosotros no nos importa las sanciones de donde vengan la verdad somos un país libre rico y próspero y aquí es una juventud que siempre va a salir para adelante con nuestro presidente buscando la manera de este autosustentar a nuestro pueblo hasta el momento hemos dado la batalla y así debe seguir siendo respaldando todo el tiempo cada una de las medidas de nuestro presidente yo creo que son las más sabias las más necesarias y el presidente este ha decidido salir de la OEA y el pueblo venezolano lo ha aceptado seguiremos hacia adelante con cada una de las cosas que él ha así es gracias otro amigo tu nombre de apellido Rodolfo Malonado esta organización de Estados Americanos sin duda una grupa gran cantidad de países pero hemos visto que el accionar de ellos no ha sido nada legítimo para los pueblos que se han determinado a ser libres ¿cuál es tu lectura con respecto a esto? mira el tiempo dio el tiempo dio es perfecto y ellos deben entender que nosotros le hemos demostrado al mundo que somos un país fuerte sólido consolidado que nuestro comandante supremo con la falsedad de frías ¿verdad? nos dejó aquí armados y hagan lo que hagan digan lo que digan no nos vamos a obligar por nadie somos un país de potencia que iremos a hacer el futuro con una visión muy en paz y en armonía muchas gracias bueno parte de este pueblo que se agrupa acá y no se si permite mi camarógrafo Ángel Gutiérrez al final vemos entonces esta gran concentración de los sectores motorizados que están presentes acá y se han agrupado en la esquina del Choro para decirle no a este tipo de acciones que han remitido contra muchos países otra compañera pero acá buenos días su nombre apellido señora mi nombre es Ana de Castellano vengo de Santa Teresa del Tuyo y de Estado Miranda mira de verdad de verdad que Dios te bendiga canciller Jorge Arriaza por eso la gente buena y la gente que está con Dios y defendiendo la patria así como defiende a su mamá que lo trae a este mundo le van a dar duro y más en los Estados Unidos sigue le echando ganas canciller Jorge Rodríguez que aquí está el pueblo que así como defendemos a nuestra patria como defendemos al presidente Nicolás Maduro que le está dando ganas a usted también lo vamos a defender a todo aquel que quiera la patria y que está en los Estados Unidos defendiendo a todos los del pueblo venezolano que Dios los bendiga y amor con amor se paga sigue así mi canciller Jorge Arriaza echándole para adelante y los venezolanos que están en los Estados Unidos que están a favor de Venezuela a favor de la revolución que salgan a protestar en los Estados Unidos a favor de la patria venezolana y a favor de la revolución y a favor del presidente Nicolás Maduro que Dios los bendiga a todo aquel a todo aquel periodista como la gente del canal 8 que nos da la oportunidad de expresarnos ya me vive la patria sigue así es muchas gracias a otros compañeros por acá también su nombre pide compañero el mundo 11 marcano quisiéramos conocer poco lo que ha sido esta movilización que sin duda tiene un sentido de victoria al salir de una de las organizaciones más viles en contra de los países que han determinado ser libres su lectura aquí bueno aquí hemos motorizado los caballos de hierro una vez más demostrando que somos hombres, trabajadores luchadores por esta paz ya que nos han querido decatrizar como terroristas y no somos somos hombres trabajadores y mujeres trabajadores y le decimos al mundo que la mejor decisión que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro es retirarnos de la OEA y le decimos a los imperialistas aquí más del pueblo de Venezuela y nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro Así es, bueno parte entonces amigos de Venezuela Televisión Barry y amigos que nos sintonizan a esta hora del mediodía ya sin duda alguna está en punto ya se encuentra también listo para recibir esta movilización que parte entonces de la Morelos rumbo a la Cancillería donde el pueblo venezolano va a levantar sus voces para celebrar lo que ha sido esta acción sin duda alguna de justicia y de paz que hoy respalda el pueblo venezolano vamos contigo nuevamente a este punto de partida Barry contigo adelante Gracias Menor y continuamos acá en la Plaza Morelos el punto inicial con una mujer con el Seguro Social con las instituciones con el Poder Popular en pleno que hoy está celebrando la ruptura del nexo colonial la salida de la Revisión de Estados Americanos del Ministerio de Colonia de los Estados Unidos y ahí está el coro de una mujer que hoy está por todo lo alto celebrando que Venezuela ya no pertenece a ese organismo que propició la injerencia un golpe de estado en nuestro país ¿por qué Venezuela hoy tiene tanto júbilo y qué mensaje le envía a quienes siguen creyendo en la OEA? Bueno desde aquí desde Venezuela le enviamos un mensaje nosotros no tenemos que depender de ese organismo que lo que ha hecho es maltratarnos robarnos imponernos aquí en Venezuela nosotros tenemos un presidente tenemos una revolución un proyecto del país un gobierno que vamos a defender y vamos a apoyar desde lo más profundo de nuestras armas porque aquí estamos las mujeres lo que se llama la masa de mujeres de Venezuela apoyamos nuestro presidente Nicolás Maduro y le enviamos desde aquí a la OEA a nosotros no nos hace falta que tú nos representes porque nosotros tenemos nuestro canciller Jorge Arriaza que desde aquí le mandamos unas felicitaciones que nos representa donde nosotros queramos porque para eso está bien preparado y bien instruido muchísimas gracias precisamente el día de ayer se dio a conocer esas sanciones esta semana él estuvo presente para celebrar el multilateralismo la diplomacia de paz y la respuesta de Estados Unidos ha sido sancionarlo ha sido continuar las medidas coercitivas e ilegales ¿qué le dice el pueblo en respuesta? Bueno nosotros le dijimos que nosotros no nos interesan sus sanciones que ellos nos impongan que nuestro canciller seguir trabajando porque nuestro canciller es nuestro representante en esos países de Venezuela y a él nadie le puede prohibir el acceso a países a defendernos y a sentir la revolución de Venezuela Muchísimas gracias la visión la inteligencia la vemencia a la hora de defender esta revolución de la mujer seguimos hablando con esta gloriosa mujeres de Venezuela que son una verdadera heroína porque han soportado la guerra mediática la guerra eléctrica la guerra económica y ahora el golpe de Estado hoy un día de júbilo celebra Venezuela la salida de la OEA precisamente como una mujer como organización ¿qué le dice el presidente Nicolás Maduro al cumplir este legado de Hugo Chávez? Bueno aquí le decimos al presidente de la Unión Nacional de Mujeres esta plataforma unitaria que nos dejó nuestro presidente Hugo Rafael Sávez Fría que se mantiene firme en las calles defendiendo a nuestra patria defendiendo a nuestra Venezuela y decirle a la OEA Venezuela se respeta aquí estamos las mujeres en rodillas en tierra con nuestro presidente y salvemos a las calles siempre y cuando con la vida con el presidente claro que sí es la postura de la mujer venezolana seguimos hablando con estas mujeres pertenecientes a este gran poder popular que realmente le ha dado muchísimas satisfacciones a nuestro pueblo en los últimos 20 años exactamente durante los tiempos de Hugo Chávez con insulsa Chávez comenzó ese camino para salirse del mecanismo hoy Nicolás Maduro cumple ese legado y sal de ese organismo que simplemente propicia la injerencia ahora Venezuela donde se encamina con las amarras que se acaba de quitar hacia el pueblo y hacia la revolución nos vamos a la OEA porque respeta al pueblo venezolano no nos están apoyando en el pueblo venezolano y nos vamos a la OEA para que nos respete Venezuela se respeta ahora bien teniendo en cuenta lo que ha sido la movilización permanente que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro vuelve a la calle el huracán bolivariano como se enfrenta este golpe de estado que quieren imponer también el organismo como la OEA y también en otros organismos internacionales ah bueno el golpe de estado se le cayó el pueblo lo tumbó porque aquí no hay ningún golpe de estado nosotros el pueblo somos los que estamos en la calle y seguiremos en la calle para lo que sea cuando Nicolás diga mañana hay que salir de la calle salimos así sea de madrugada de noche a la hora que sea estamos dispuestos a defender el pueblo y a defender a Venezuela muchísimas gracias seguimos hablando con estas mujeres de una mujer del pueblo apoyando dándole un respaldo al presidente Nicolás Maduro en las calles 27 de abril formalmente Venezuela cumple todos los protocolos que le exigían a la hora de iniciar la salida de la OEA que se siente ahora romper ese nexo colonial romper ese nexo que lograba imponernos algún tipo de presión bueno le decimos a la OEA que no nos hace falta hace falta el que vendrá nosotros ahora nos sentimos más libres que nunca porque hemos sido hemos sido liberados de ese yugo de la OEA esa gente que no hace nada que no ha hecho nada durante este tiempo y Venezuela ha estado allí palma a palmo con su pueblo y así está el presidente Nicolás Maduro nosotros las mujeres de aquí de Socioproductivo cuenta con nosotros que ahora nosotros vamos con todo con el bloque productivo porque ahora somos nosotros las que vamos a producir nuestro alimento nosotros ahora somos las que vamos a producir nuestra ropa somos ahora las que vamos a producir nuestro calzado somos ahora las que vamos a producir las cantinas para la escuela cuenta con nosotros camarada Nicolás que te queremos te amamos así como amamos a comandante Chávez que nos hizo el llamado que es feminista y también nombró a ti como presidente y nosotros seguimos este legado cuenta con todas estas mujeres combatientes que estamos aquí en lucha en torno y en tierra contigo hasta la victoria siempre viviremos y venceremos que ahí van las mujeres muchísimas gracias por la participación directamente en esta enorme movilización ya se llena las últimas tres cuadras o las primeras si vienen desde el este o si vienen del oeste de la avenida México en pleno la avenida México repleta en una marcha pero ya esto también está completamente lleno la avenida universidad donde va a transitar esta marcha rumbo a la cancillería ayer se impusieron nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos uno de ellos el canciller el jefe de la diplomacia de paz precisamente en una semana en el cual se celebró el día del multilateralismo de la diplomacia de paz la respuesta de quienes buscan oprimir de quienes buscan sancionar bloquear a nuestra economía y a nuestro pueblo fue directamente una medida coercitiva que respaldo a canciller jorge arriaza bueno un saludo para todas las mujeres de venezuela y los hombres también ya que somos mujeres luchadoras por la igualdad y equidad de género la respuesta que le damos nosotros a las mujeres y el respaldo a nuestro canciller es la siguiente estamos aquí resteadas porque gracias a dios se cumplió un sueño de chave porque chave una vez dijo que había que salir de la OEA y conformar a parte de latinoamérica los países dicen que nos resguardemos por la seguridad porque visionariamente como gran profeta ya ha visorado lo que iba a suceder sucedió creemos nosotras por la fe por la experiencia y la práctica de que dios está con nosotros y gracias al señor con todo lo que pasó pensamos que todo lo que pasa es bueno y lo que pasó es bueno porque es para nuestro aprendizaje y ese apoyo que vamos a dar nosotras va a ser con la producción la productividad vamos a enseñar el imperio de las mujeres socialistas y feministas nos declaramos antiimperialistas y vamos a luchar y vamos a defender nuestro alimento para nuestros hijos hoy es día llegó el momento y llegó la hora de tomar las tierras de producir para la alimentación y sobrevivir te darán muchos años pero seguimos aquí aguantando somos un pueblo arrestado porque bastante que hemos aguantado no nos han sacado y no nos sacarán las mujeres aquí en pie de lucha como Juana la avanzadora la que resguardó y peleó en aquel momento con su batallón de mujeres aquí estamos nosotros batallón de mujeres de la una mujer para luchar y defender dale agua al sediento y para el hambriento que viva Chávez y Nicolás Maduro y la OEA pa'l carajo muchísimas gracias por la participación también están los adultos mayores presentes en esta marcha en esta concentración que se convertirá en minutos en una marcha rumbo a la cancillería usted tiene ahí una pancarta con los rostros de Hugo Chávez Venezuela se respeta el OEA y ahí están los rostros del presidente Hugo Chávez este hombre hace décadas atrás dijo que había que salir de esta organización y Nicolás Maduro su hijo el primer presidente chavista hoy lo hace posible que se siente seguir el legado de Hugo Chávez mi nombre es Jesús Hernández vengo representando la parroquia 23 de enero estamos ahorita celebrando la salida de la OEA salimos por la puerta grande nosotros estamos aquí hoy reunidos igual que vamos a hacer el miércoles que viene primero de enero perdón primero de mayo para salir de este yugo nosotros vamos hacia ahora patio trasero del imperio por eso estamos aquí reunidos todos para salir en marcha hacia la cancillería no tengo más nada que decir muchísimas gracias por su participación vamos a cerrar esta este contacto ya tenemos nuestro pueblo la vocería directamente en la tarima principal como mujer que se siente estar enfrentando al imperio más genocida al imperio más invasor imperio con el gasto militar más grande que tiene más de 800 bases militares y que a fuerza de garrote de bala y fuerza de inversiones ha tratado de imponer la supuesta libertad hoy Venezuela rompe esas amarras como nos enfrentamos bueno mi nombre es Romayra Caldoso y represento Guatire municipio de Zamora y Venezuela más que todo Venezuela porque soy revolucionaria y que no se le olviden nuestras raíces somos guerreros y vamos para lo que ellos quieran vamos ahora a comenzar con una de las personas también que se acerca directamente de los adultos mayores Venezuela primer país del mundo que tiene 100% de inclusión directamente a los pensionados y esos pensionados están en la calle resteados con su presidente Nicolás Maduro hoy un día de júbilo una jornada muy especial Venezuela rompe las amarras imperiales y sale de la organización de Estados Americanos cumpliendo ese sueño en el momento de Hugo Chávez ahora hacia donde tiene que apuntar la política exterior la diplomacia de Venezuela en primer lugar saludar que nos retiramos de la organización de Estados Arrastrados porque la OEA se convirtió fue en eso de la organización de Estados Arrastrados a las instrucciones del imperialismo norteamericano la OEA lo que ha hecho es aplaudir intervenciones asesinatos de miles de niños en República Dominicana y en todo el Cono Sur ¿qué debe hacer Venezuela ahora? buscar la integración que estamos haciendo con los países aliados que tenemos nosotros que somos una gran cantidad de países aliados Venezuela tiene que seguir trabajando por la integración latinoamericana y de los pueblos del mundo vamos ahora a estar comentando lo que ocurre directamente en la tarima la fuerza principal de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta enorme movilización que va a partir directo desde la plaza Morelos hasta llegar a la cancillería toda la avenida México toda la universidad una nueva cita con las calles el huracán bolivariano que está directamente relacionado con la resistencia con la lucha de la revolución bolivariana hoy 27 de abril fue la fecha que se marcó hace dos años cuando Nicolás Maduro envió la carta a través de su canciller en su momento que era la que hoy ocupa el cargo de vicepresidenta exactamente Delsi Rodríguez la salida directa de la Unión de Estados Americanos los protocolos internacionales eran claro había que esperar dos años y hoy se cumplen esos 24 meses y Venezuela le dice adiós a la OEA y se inclina directamente al desarrollo de otras organizaciones internacionales que no apuesten al injerencismo sino que busquen el multilateralismo ayer lamentablemente también se dio a conocer la sanción coercitiva la medida unilateral ilegal de sancionar directamente al canciller Jorge Arriaza Monserrat un representante diplomático que es sancionado directamente en los Estados Unidos en una semana en la cual él estuvo presente diciéndole las verdades al mundo directamente en la Organización de las Naciones Unidas y allí se dijo que lamentablemente hay una una postura lamentablemente ilegal que buscan asfixiar torturar nuestra economía a nuestro pueblo para hacer un cambio de régimen a esta hora vamos inmediato con nuestra compañera Yesenia Méndez en los estudios de Venezolana de Televisión con todos los detalles adelante Yesenia Así es Barry es parte entonces de la celebración del pueblo venezolano que está el día de hoy en pro de la soberanía la independencia y la paz de nuestro país y por supuesto sale nuevamente a las calles en esta oportunidad para celebrar la salida definitiva Venezuela de la Organización de Estados Americanos precisamente nosotros vamos a compartir con todos ustedes nuevamente un mensaje que publicó el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter arroba Nicolás Maduro más temprano el día de hoy y dice lo siguiente 27 de abril el pueblo aguerrido se moviliza para celebrar nuestro retiro definitivo del Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos la OEA decisión soberana iniciada hace dos años con la carta histórica que les comparto Venezuela es libre e independiente y vamos de inmediato también a compartir con todos ustedes esta carta que envió el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a la Organización de Estados Americanos el 27 de abril del año 2017 y dice lo siguiente señor Luis Almagro Secretario General Organización de Estados Americanos OEA señor Secretario General en mi condición de jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela me dirijo a usted con el propósito de notificarle nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos OEA conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta organización esta decisión se ajusta de manera soberana a los postulados históricos y doctrinales de nuestro proceso independentista bolivariano cabe también señalar que la historia de la organización tanto de otrora como de ahora expresan de manera lastimosa a una corporación secuestrada desde su nacimiento por intereses contrarios al espíritu de integración y unión enseñanza luminosa de nuestro libertador Simón Bolívar el más grande hombre que haya parido este continente quien siempre soñó con la patria grande libre e independiente la OEA se gestó y consolidó como instrumento infame al servicio de intereses hegemónicos imperiales muy claramente definidos privándole de la misión posible y correspondiente al de una organización internacional que haga respetar y respete los principios de derecho internacional principalmente de igualdad soberana independencia y autodeterminación la OEA se ha convertido en vínculo de intervenciones aviatamente lesivas de los principios y del estado de derecho internacional resulta profundamente vergonzoso que esta institución no hiciera mutis ni tan solo una denuncia al menos una declaración frente a acciones injerencistas ni siquiera frente a un caso tan absurdo como arrogante que aconteció con la orden ejecutiva de Barack Hussein Obama del 9 de marzo de 2015 y que hoy revitaliza una facción minoritaria de estados miembros de la OEA al pretender proyectar a Venezuela y su revolución como una amenaza y regional nacional muchos otros estados al igual que el nuestro padecen y se quejan por su desvío y pérdida de sentido Venezuela hizo posible por evitar que se instaurara una institucionalidad extraviada que se reveló contra los fines de los pueblos de la región para convertirse en mero gestor reproductor o ejecutor los intereses hegemónicos derivados del monroísmo y de sus clientelas vasallas Venezuela con profunda dignidad y extrema paciencia concurrió a los distintos foros instancias burocráticas de la OEA para exponer la realidad del país que dista enormemente de la puesta en escena y los falsos positivos que usted vilmente ha construido aplaudido y publicitado utilizando los recursos que la organización tiene para supuestamente cumplir con los cometidos contenidos en su carta y conformando incluso un expediente de malversación al utilizar recursos para agredir a mi país con energía también hemos denunciado el doloso plan de intervencionismo y tutelaje que va mucho más allá de la intención aviesa de derrocar a mi gobierno sino que de manera histórica procura destruir el modelo bolivariano y amedrentar a otros estados miembros y promover formas novedosas y destructivas de agresión a mi país la imposición brutal de acciones de tutelaje esgrimido por los principales ejecutores de este plan imperial perverso ha ejercido usted señor Luis Almagro la peor de las actuaciones jamás conocida en la historia de esta organización los tiempos por venir lo destacarán como el más infame y triste funcionario que haya deambulado por ese organismo y vaya que debió aplicarse para hacer méritos en ese sentido la sesión extraordinaria del día 3 de abril marcó un hito en el largo expediente de ilegalidades e irregularidades en la OEA con su auspicio y la participación de un grupo minoritario de estados se contravino la institucionalidad de la OEA con un consejo permanente de facto con el único propósito de forzar la adopción de decisiones espúreas y carentes de legalidad para actuar contra un estado soberano en ese mismo orden en la sesión extraordinaria del consejo permanente del 26 de abril de 2017 desconociendo una vez más la voluntad de nuestra república con el objeto de reeditar con la Venezuela bolivariana la persecución que esta organización orquestó inmoralmente contra la digna revolución cubana utilizando el mismo mecanismo de invocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores en 1962 que originó su exclusión de la OEA y acuñó la célebre frase del comandante Fidel Castro quien bautizó esta organización como ministerio de las colonias el gobierno bolivariano continuará desarrollando la diplomacia de paz en aras de fortalecer las relaciones de cooperación y amistad que ha caracterizado nuestra política exterior por lo que reafirma el pleno compromiso con los principios y propósitos del derecho internacional de la carta de las naciones unidas de petrocaribe alba tcp unasur y la celac mecanismos de integración unión y cooperación edificados con pasión de patria grande por el comandante hugo chávez portadores de la verdadera integración de unidad en la diversidad tal como está plasmada en la carta de jamaica de simón bolívar venezuela ya cuenta con el aprendizaje necesario para ejercer a plenitud y profundizar aún más la letra del primer artículo de su constitución la república bolivariana de venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de simón bolívar el libertador son derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional este escudo de protección de la autodeterminación la independencia la paz la integridad territorial y la soberanía marcan el camino indisolible de que haremos o que heredamos de nuestros libertadores en aras de proteger la dignidad de la patria en tal sentido la presente nota constituye nuestro indeclinable manifiesto denuncia a la carta de organización de los estados americanos o ea para que cesen sus efectos internacionales en cuanto a la república bolivariana de venezuela se refiere por lo que en su condición de depositario deberá comunicar de manera inmediata a los estados miembros la presente decisión me despido confiado en que agotamos todos los recursos por historia y práctica nos caracteriza para mantener la legalidad en el desempeño de esa institución y al ser y al hacer lo imposible que ni siquiera se respetaran los elementos jurídicos elementales de la carta de la oea y el orden internacional nos retiramos señalándolo como un grosero agresor de mi patria la venezuela libre e independiente no retornará jamás al seno de esta organización devenida desde su origen en un instrumento para validar los deseos imperiales contra los pueblos soberanos con esta acción soberana hemos emprendido la tercera empresa victoria para la independencia definitiva de la patria grande los estados unidos parecen destinados por la providencia para plagar la américa de miseria en nombre de la libertad simón bolívar y se despide el presidente de la república nicolás maduro en esta carta con bolívar y chávez venceremos parte entonces de esta carta de renuncia de venezuela a la organización de estados americanos que fue enviada el pasado 27 de abril del año 2017 a la oea de inmediato nosotros también queremos compartir con todos ustedes un mensaje que ha publicado la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez en relación a esta carta y dice lo siguiente con esta histórica carta el presidente nicolás maduro marcó un nuevo hito en la defensa de la independencia nacional y de la dignidad de la patria grande más nunca seremos colonia de imperio alguno ni entregaremos la sagrada soberanía expresada en la voluntad de nuestro pueblo y de inmediato nosotros nuevamente regresamos a las calles de la ciudad capital recordemos que el pueblo está celebrando el día de hoy la salida definitiva de Venezuela de la organización de estados americanos a esta hora nosotros vamos a retornar el contacto con nuestra compañera Indira López ella también se encuentra en Parque Carabobo justo frente al ministerio público y nos tiene detalles de lo que está sucediendo a esta hora en las calles de nuestra ciudad capital gracias por el contacto informativo que lo establecemos ya cuando ha pasado las 12 del mediodía de este 27 de abril desde la avenida Universidad de Caracas donde el pueblo ha salido a conmemorar esta fecha histórica de este retiro oficial de Venezuela de la organización de estados americanos y nosotros nos acompaña la fuerza bolivariana de motorizados y motorizadas quienes también se unen a este júbilo nacional su nombre y su apellido y la importancia que tiene haber salido de una organización que gemóricamente se había convertido en un instrumento del imperialismo bueno si buenos días buenas tardes ya prácticamente gracias a este llamado que hizo el gobierno hoy a defender la patria y a salirnos de esa oea coño de madre que nos echa vaina nosotros ya estábamos cumplidos años fuera de ahí pero aquí estamos defendiendo la patria y a defender mucho a Venezuela y a defender mucho al canciller Jorge Arreaza que aquí está un pueblo en Venezuela respaldando la revolución todos los días en la calle y esta marcha que viene por aquí ya hoy que ya arrancó es una marcha digna del pueblo la soberanía en defensa de la patria de Nicolás Maduro y Hugo Chávez su nombre y su apellido Pedro Sotillo bien vamos a continuar pulsando la opinión de los trabajadores del volante la importancia que tiene estar hoy en la calle para los trabajadores del volante los que creen la riqueza y ese apoyo incondicional a la soberanía y la independencia de Venezuela y nos da su nombre y su apellido pero también apoyo al presidente Nicolás Maduro los cabellos de lleno 100% en la calle y ellos dicen que el primero sale Maduro si Maduro va a salir a desfilar con los cabellos de hierro con los trabajadores del primero del mayo y esta opinión es lo que tomaron ahorita es lo mejor porque no hay nuevo bloqueo ya no va a tener nada ahora somos nosotros ahora somos Venezuela somos la revolución bonita que Hugo Chávez nos impactó a nosotros y a todos los cabellos de hierro y si quieren que salgan porque después si ellos dicen que el primero va a salir Maduro después de un primero viene un 13 como el 12 después del 12 salió un 13 ok vamos a ver que es lo que quieren ellos pero de aquí para adelante nos cayó el hielo en la calle y el pueblo en la calle les voy a decir algo esta bandera que está aquí como ellos lo piso en la Venezuela también se la piso yo y si quieren bueno que busquen a los chavistas que me dan la cara que busquen a mí también bien vamos a continuar pulsando la opinión porque la mujer trabajadora también se suma a este jubilo nacional su nombre y su apellido hoy Venezuela sale de la Organización de Estados Americanos por un mandato también del presidente Nicolás Maduro para proteger al pueblo ¿qué opinión le merece a usted como trabajadora esta acción digna de la revolución bolivariana? somos Olimar Vega los jóvenes de la Fuerza Motorizada e Integración Comunitaria y hoy después de 71 años estamos felices que gracias a Dios Venezuela se salió de la OEA no tenemos nada que ver con la OEA y seguimos presidente contigo te apoyamos seguimos rodillas en tierra y vamos a seguir luchando por nuestra revolución aquí estamos todos los jóvenes esta es mi compañera de la universidad que también queramos bueno continuamos pulsando la opinión ahora de la juventud revolucionaria su nombre y su apellido es María Herrera de la organización de la FBEU presidenta del movimiento estudiantil de la UBDANCA pues hoy estamos felices te decimos Donald Trump saca tus manos de Venezuela que los jóvenes aquí estamos puestos a luchar y a defender nuestra patria viva Nicolás Maduro viva nuestro presidente viva Cuba Rafael Sávez Frías bien es la fuerza motorizada mujeres y hombres quienes han puesto hoy su granito de arena ese sacrificio ese esfuerzo ese apoyo al presidente de la república Nicolás Maduro que protegiendo al pueblo ha dado esa instrucción de salir de la OEA que se ha convertido en un organismo hegemónico para dañar a los pueblos que viven en paz su nombre y su apellido mi nombre es Katia Ponte secretaria general del sindicato nacional de motorizado y motorizado de Venezuela hemos decidido salir de la OEA porque Venezuela se respeta somos una nación libre y soberana y dependiente somos un pueblo de paz no vamos a seguir permitiendo que estos arrastrados estos arrodillados ante el imperio yanqui quieran seguir tomando decisiones por nosotros los venezolanos es por ese motivo que hemos decidido salir de la OEA no queremos más estar en este organismo porque ellos han desviado todo el propósito por el cual fue creado y como ese propósito fue desviado pues ya hemos decidido desistir de él Venezuela se respeta somos hombres y mujeres libres hombres y mujeres patriotas y porque nuestro presidente Nicolás Maduro ha soportado todo el asedio brutal que los arrastrados del imperialismo nos han atacado pues nosotros como tierra noble valiente y tierra que somos libres desde los antecesores nuestros como nuestro libertador Simón Bolívar es por esa razón que hemos salido de la OEA bueno nosotros continuamos por sende la opinión de quienes también se han hecho hoy presentes aquí en la avenida Universidad de Caracas para conmemorar este hecho histórico su nombre y su apellido mi nombre es Kelly Maldonado presidente del sindicato nacional bolivariano de motorizado y motorizado de Venezuela nosotros hoy estamos aquí los caballos de hierro apoyando esa decisión que tomó nuestro presidente y líder transportista Nicolás Maduro Moro le decimos a nosotros presidente cuente con nosotros con los motorizados a nivel nacional somos más de 500 mil motorizados purificados en este sindicato y nos retiramos por una decisión que tomó el presidente de la OEA de esa colonia norteamericana donde las políticas las lleva el presidente Donald Trump el imperialista y nosotros los venezolanos como siempre hemos sido libres independientes y soberanos así nos mantendremos por eso respaldamos esta iniciativa del presidente y le hacemos ese llamado a los países latinoamericanos que también asuman asuman esta decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro porque nosotros la Venezuela y Latinoamérica deben estar unidas como la soñó Bolívar y nosotros como hijos de Bolívar vamos a consolidar este sueño este sueño latinoamericano y nosotros le decimos Donald Trump deja tu locura contra Venezuela deja tu locura contra nuestro presidente Nicolás Maduro aquí está un pueblo resuelto a ser libre y no vamos a permitir injerencia no vamos a permitir que sigan intrometiendo nuestras políticas internas y le hacemos el llamado también a nuestros patriotas a los compatriotas venezolanos que se unifiquen que se unifiquen en esta lucha todos los movimientos sociales todos los motorizados le hacemos el llamado también que vengan se unan al sindicato que el sindicato está luchando por los beneficios de todos los venezolanos de todos los motorizados por la paz y la integridad de nuestras familias de nuestros hijos y nuestros padres bueno escuchamos las palabras es la dignidad de un pueblo que se hace efectiva en la calle para no solamente respaldar al presidente de la república Nicolás Maduro sino también con una alta conciencia social de lo que ha sido este acto histórico de haber salido de la organización de Estados Americanos para ser definitivamente libres y no mantenerse un organismo multilateral que permitió una acción hegemónica que trataba de desestabilizar nuestra soberanía y nuestra democracia nosotros nos vamos a mantener aquí en la avenida universidad porque vamos a seguir pulsando la opinión de que aquí se hacen hoy presentes para consolidar lo que ha sido la paz en las calles de Venezuela y con esta información le vamos a dar el pase a nuestro compañero Barry Cartaya adelante Barry te escuchamos aquí estamos directamente en la tarima principal de la plaza Morelos punto de partida llegó el día se rompen los nexos coloniales se rompen los nexos directamente del imperialismo en nuestro país Venezuela ya no será parte de la organización de Estados Americanos este 27 de abril de 2019 se cumplen dos años 24 meses los protocolos internacionales que establecía la salida de Venezuela de este ministerio de colonia y la respuesta del pueblo es clara están las calles de Caracas acá en el centro pero de toda Venezuela en júbilo en celebración bailando cantando en medio de un golpe de estado diciendo que hoy más que nunca está vivo el legado de Hugo Chávez del antiimperialismo y sobre todo ese propósito tremendo que se busca en torno a la construcción colectiva del socialismo bolivariano el pueblo con sus banderas de sus partidos políticos de las instituciones de manera genuina espontánea hoy ha salido a las calles tendrá una movilización que partirá de este punto la plaza abuelo toda la avenida méxico toda la avenida universidad va a llegar al palacio federal legislativo y ahí va a cruzar directamente en la esquina pedrera para llegar directamente a la esquina de la vicepresidencia como la esquina de carmelita en la avenida ganeta y allí en la sede de la diplomacia de paz de nuestro país va a darle un grito de antiimperialismo a todo el mundo entero para ratificar el desarrollo de esta revolución bolivariana recordemos que hace 18 años el comandante Hugo Chávez enfrentando secretarios generales de la OE en su momento insulsa propuso que nuestro país tenía que enrumbarse hacia una nueva organización y por eso conformó el MERCOSUR para ingresar en lo que tiene que ver con el UNASUR el ALBA y también la CELAT la comunidad de estados latinoamericanos y ahora mismo Venezuela está cumpliendo ese legado sale de la organización de estados americanos y de manera indicta porque quisieron aprobar desde el año 2016 la carta democrática y no consiguieron los votos quisieron también hacerlo de manera de la agresión yaupando el golpe de estado reconociendo a funcionarios que están usupando cargos y tampoco han logrado mermar ese talante democrático el talante de la diplomacia de paz que impone nuestro presidente Nicolás Maduro y todo y cada uno de los lineamientos acá el pueblo con sus banderas con su alegría está en pleno combate cierra un mes de abril por todos los altos abril que representó la recuperación la consolidación del sistema eléctrico nacional que por primera vez fue saboteado de manera terrorista vil, criminal canalla y ahora mismo ha estado presente en cada uno de los desarrollos de todos y cada uno de los lineamientos vamos a tener ahora mismo declaraciones del presidente de la asamblea nacional constituyente y primer vicepresidente de la tolla roja la tolla más grande de américa latina el partido socialista unido de venezuela quien está encabezando esta marcha conjuntamente con los diferentes ministerios ministros constituyentes instituciones realmente ha sido una jornada de júbilo que comenzó de bien temprano congregarse la gente y le estaba a la espera venezuela cuando introdujo el documento para salir de la oea lo hizo con muchísima voluntad y con el propósito de que llegara precisamente este 27 de abril en el preludio de esta celebración lamentablemente mostró una vez más la guerra imperialista los Estados Unidos al sancionar nada más y nada menos que al canciller a quien representa la diplomacia de nuestro país fue sancionado el día de ayer y de esta manera da una respuesta a lo que fue la semana donde se celebró el multilateralismo y la diplomacia de paz no creen en el multilateralismo no creen para nada en lo que es la diplomacia de paz ellos quieren imponer la colonia la doctrina Monroe y lo ha dicho precisamente a lo largo de esta semana la realización de Estado Americano reconociendo a personajes que están usurpando cargos realmente históricas esta jornada presidente el día de hoy sale Venezuela de la Organización de Estados Americanos y el pueblo está en la calle bailando celebrando en júbilo ¿a qué se debe esto? mira hace dos años hace dos años el compañero presidente Nicolás Maduro envió una carta al nefasto secretario general de la OEA informándole que ha agotado todos los esfuerzos hechos por Venezuela de conciliar de buscar la manera de convivir era imposible ante la actitud reiterada de la OEA en los últimos 15 años contra Venezuela actitud que no es otra cosa que la copia de lo que hizo con Cuba en los años 60 y Venezuela en esa carta el presidente Nicolás Maduro le informa a la OEA que ha agotado todos los esfuerzos ellos se retiran nosotros los retiramos de la OEA dos años después que es lo que establecen las condiciones de ese mismo organismo que nosotros hemos respetado a pesar de todos los problemas los hemos respetado porque aguantamos los dos años sin irnos hoy se cumplen dos años y nos vamos definitivamente a la OEA es una fiesta popular para la dignidad de Venezuela y para la dignidad de los pueblos del mundo una fiesta popular de los pueblos del mundo que celebran hoy con Venezuela y organismos como ese ya no deberían estar funcionando fueron instrumentos utilizados por el imperialismo para hacer que los pueblos del mundo cumplieran sus deseos un grupo minoritario de países que se arrastran entre las órdenes que da el imperialismo un secretario general de la OEA que cree que es presidente de un país o presidente de ese organismo no él es un empleado de los presidentes se ha dedicado a atacar a Venezuela y lo más horroroso que la OEA debería ser instrumento para la paz se ha convertido en un instrumento para promover la guerra se ha convertido en un instrumento para buscar soluciones militares en Venezuela cuando las soluciones en Venezuela deben ser internas y por la vía de la paz un organismo que a pesar de todas las denuncias que se han hecho del injerencismo norteamericano de la nefasta carta de Obama de la sanción de Obama inicial jamás y nunca levantaron la voz para defender a Venezuela y jamás y nunca han levantado la voz para ponerse al frente contra las decisiones de Estados Unidos precisamente en el preludio de esta celebración de la salida de la OEA ayer sancionaron nada más y nada menos el canciller ¿cómo se le da la lectura a estas sanciones nuevamente? Evidentemente les duele les duele mucho lo que hace el compañero hermano Jorge Arriaza cada vez que le toca representarnos y ser voceros de nuestro país en el mundo la última rueda de prensa la última intervención en la ONU de Jorge Arriaza fue magistral donde los desnuda y al imperio no le gusta que los desnuden el imperio le gusta que los adulen el imperio le gusta que la gente sea complaciente con ellos los gobiernos no se han encontrado en Venezuela con un gobierno complaciente no se han encontrado con un canciller genuflexo al contrario se han encontrado en todos los foros internacionales con un canciller y una cancillería y un gobierno bolivariano que levanta su voz no nos importa la fuerza ni el poder del imperialismo nosotros estamos claros que el único camino es el camino de la libertad de los pueblos nuestra constitución así lo establece el que tenga duda de lo que significa nuestra lucha nuestra batalla nuestra pelea de todos los días lee el artículo 1 de nuestra constitución ahí está plasmado no mire que el gobierno en verdad cada no solo no solo son sanciones las sanciones lo de menos porque son 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 decisiones ridículas ridículas porque lo primero que dicen y congeran las cuentas de estas personas en el extranjero ninguno de nosotros tenemos cuentas en el extranjero son sanciones ridículas contra el pueblo de Venezuela está demostrado Jorge Arreaza le demostró que más de 30.000 venezolanos han muerto debido al bloqueo debido al bloqueo más de 30.000 personas debido al bloqueo sufre el pueblo de Venezuela falta de medicina falta de alimentos es un genocidio que el imperialismo está aplicando contra nuestro pueblo lo que nosotros podemos hacer y es lo que estamos haciendo movilización popular movilización en el mundo los pueblos se levantan y el mundo se da cuenta de en verdad la la fuerza con que Estados Unidos se empeña en hacerle daño al pueblo de Venezuela solo es es capaz de interpretarse y de explicarse si lo rizan mentes enfermas como son los que gobiernan Estados Unidos en el día de hoy han levantado un gobierno ficticio en los últimos tres meses dicen que la victoria es de ellos porque tienen un representante ahora con voz y voto en la OEA en verdad eso no existe aquí no hay gobierno de nada porque eso no existe no existe existe solo las mentes de los que viven en Narnia aquí veamos lo que ocurrió en Maracay hoy a esta hora tenían una asamblea convocada con bombos y platillos en Chacaito Soledad el mundo ayer un analista internacional contratado por los gobiernos de derecha del mundo dijo que eso ya no se podía sostener un trabajo que se hizo un trabajo de investigación no se puede sostener porque es un gobierno en la mente de algunos en la mente de los que quieren apoderarse a Venezuela y en la mente de aquellos que no solo quieren apoderarse a Venezuela sino entregarle al imperialismo norteamericano tres meses cualquiera puede preguntar cuáles son las obras bueno todos los días luchar luchar para que el pueblo de Venezuela sufra más adular al imperialismo para que siga sancionando al pueblo de Venezuela que siga bloqueándole robarse la plata de los venezolanos robarse el dinero de los venezolanos se robaron cinco no solo de Estados Unidos sino sus lacayitos aquí de Venezuela se los robaron cinco de todos los venezolanos y un pequeño grupo se los robó se acaban de robar en Colombia una empresa de polímeros un pequeño grupo de Leopoldo López se la robaron ellos se la robaron al resto del pueblo de Venezuela es mentira que ellos van a lo que produzca eso va a venir para Venezuela va para los bolsillos de ellos porque ellos creen que Venezuela es un botín esta semana se cumple un día más de la jornada del día del trabajador y la asamblea nacional del desacato ha dado diferentes acuerdos para tratar de motivar a los empleados públicos a participar respuestas a la edad desde el PSUD y desde el gobierno es lo mismo que hicieron con los militares recuerda que con los militares una ley de amnistía vamos a perdonar a los que se vayan y apoyen al gobierno de Guaidó del autoproclamado Guaidó le hicieron creer a Estados Unidos que tenían la mitad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprobaron una ley la consecuencia de eso en Colombia hay un grupo de militares venezolanos muchos desertores que no tienen nada que ver con lo político muchos ladrones que no tienen nada que ver con lo político muchos narcotraficantes que no tienen nada que ver con lo político que ellos iban a proteger la consecuencia es que no protegieron a nadie y ellos están echando de Colombia a esos venezolanos y a esas venezolanas lo otro ahora es con los trabajadores aprobaron una una cosa loca ahí de protección al trabajador público son los anzuelos que le lanzan al pueblo pero este pueblo yo creo que ya dejó de de caer en esas trampas cazabobos de que no si te voy a proteger mentira si la primera decisión que ellos van a tener es reducir el número de empleados públicos en el estado o sea irían contra los trabajadores del estado irían contra el pueblo trabajador son así de hipócritas porque ellos no se gobiernan ellos van a cumplir una receta que le van a dar el presidente de la semana nacional constituyente y primero ese presidente de la torta roja ha dicho claramente que es un anzuelo el que ha lanzado la asamblea nacional en desacato los empleados públicos para engañarlo como añaron a varios soldados de la fuerza armada nacional bolivariana que hoy están abandonados luego de que desertaron de forma traidora de la fuerza armada para unirse al golpe de estado ha sido bastante claro hace dos años comenzó el camino y venezuela fue realmente respetuoso los mecanismos internacionales y acudió en estos 24 meses a soportar a defenderse a tolerar todas las agresiones de la organización de estados americanos pero se retira de manera invicta de manera victoriosa porque jamás lograron decretar lo que es la carta democrática tampoco lograron activar ningún mecanismo porque no pasaron 19 votos en su mejor momento en cada una de sus resoluciones y que hoy venezuela cumple el panorama y tal cual lo hizo cuba hace 40 años sale la puerta grande de la oeda y va a enrumbarse hacia la diplomacia bolivariana de paz también decía que las sanciones coercitivas del día de ayer emitidas por el imperialismo norteamericano el departamento del tesoro contra el canciller jorge arriaza monserrate es porque le duele muchísimo la respuesta que no es una respuesta cipaya ni mucho menos genuflexa dentro de la organización de estado americano y la política internacional todo lo contrario está defendiendo el legado de hugo chávez y el antiimperialismo por último ha hecho un llamado a las fuerzas revolucionarias para que estén bien atentos al desarrollo de las siguientes movilizaciones porque esta marcha es nacional así como en caracas que va a llegar a la sede de la cancillería en cada punto de nuestro país va a haber una movilización en este sábado 27 de abril para celebrar por todo lo alto que se cumplió el sueño de hugo chávez que hace 17 años en esa lucha en su momento contra insulsa que era el secretario general que tanto ofendió que tanto atacó a Venezuela y ahora los tiempos de Luis Almagro que están funcionando simplemente como un empleado de los Estados Unidos y no como un empleado de los presidentes latinoamericanos se va de forma invicta y se cumple con el sueño bolivariano el sueño chavista recordemos también que esta movilización va a partir de este punto y esta es la décima movilización en los últimos nueve sábados realmente importante lo que ha sido el desarrollo del pueblo en la calle el huracán bolivariano esta marcha está a punto de partir desde acá y va a enrumbarse rumbo a la sede de la diplomacia exactamente a la cancillería así que bien atentos a nuestra transmisión porque transmitiremos minuto a minuto iremos minuto a minuto mostrándoles todos los detalles de esta gran marcha el huracán bolivariano en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela recordemos la importancia que reviste la salida de la Comisión de Estados Americanos que en los momentos de Luis Almagro en el año 2016 y de la mano directamente de la Asamblea Nacional en desacato quisieron activar una carta democrática para propiciar la ingencia para anunciar un golpe de Estado y eso no ha estado en cuenta de ningún organismo internacional tomando en cuenta lo que se busca es propiciar la organización del Estado esta marcha ya va a partir desde este punto rumbo a la sede de la Cancillería a la esquina de Carmelita toda la avenida México toda la avenida Universidad va a llegar directamente a la esquina de Carmelita una enorme jornada de paz una verdadera fiesta el pueblo está levantando su bandera está en la calle restiado hoy más que nunca con todo el desarrollo de esta organización vamos a estar ahora conversando con varios que se acercan a esta movilización Berri Maldonado constituyente día de júbilo para Venezuela que se le dice al mundo desde acá desde la cuna de Bolívar mira celebrando sin duda alguna esta decisión soberana de nuestra república de nuestra patria como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro hace dos años exactamente que denunciábamos ante la organización de Estados Americanos nuestra salida de esa organización por sus ataques permanentes contra nuestra patria contra nuestro pueblo con su injerencismo y por eso el pueblo se ha desbordado las calles aquí estamos desde el punto de salida arrancando ya desde la plaza Morelos vamos a recorrer toda Caracas hasta llegar a la cancillería no solo para decirle a Venezuela sino además para decirle al mundo nuestra decisión indeclinable que somos un país libre independiente soberano que no nos dejamos tutorial por nadie que nuestros problemas los resolvemos nosotros muchos de ellos inducidos como la guerra económica como los ataques eléctricos cada una de las acciones del golpe continuado del imperio contra nuestra patria pero que además nuestras capacidades nuestras potencialidades tenemos nosotros la suficiente conciencia la suficiente unidad la suficiente fuerza el suficiente amor para seguir desarrollándolo aquí lo hemos demostrado el pueblo venezolano es un pueblo indómito que no se doblega así como hace 200 años hoy estamos también dando demostraciones con hechos concretos como este con la salida de la OEA que no somos colonia de nadie como ya se hubiese denunciado esa organización justamente el ministerio de las colonias de los Estados Unidos Venezuela asume con bastante felicidad que hoy 27 de abril del año 2019 luego de haber cumplido los trámites formales luego de haber cumplido los tiempos y luego de haber cumplido con la democracia como país responsable que somos bueno estamos saliendo formalmente de esta organización y a todo el pueblo venezolano y a todo el mundo entero a seguir levantando las voces a seguir llevando ese mensaje de paz nosotros somos un país que hemos levantado la bandera de la diplomacia bolivariana de paz y con esto justamente estamos demostrando una vez más que es una práctica permanente de nuestra revolución bolivariana gracias Bernardo Donado constituyente y esta marcha ya acaba de partir a esta hora nos vamos con nuestra compañera Indira López nosotros nos vamos a posicionar justamente en el camión que va rumbo a la cancillería Indira con esta alegría con el pueblo de Venezuela en la calle celebrando la salida de la OEA vamos contigo adelante es esta gran movilización de las fuerzas revolucionarias para celebrar la salida de Venezuela de la organización de estados americanos una movilización que se convocó como punto de partida en la plaza Morelos de acá de la ciudad capital y que también se está realizando simultáneamente en varios estados de nuestro país ya arranca rumbo a la cancillería de la república y hace minutos escuchábamos al presidente de la asamblea nacional constituyente y también primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela dar declaraciones antes de unirse a esta celebración unirse a esta gran avalancha esta gran marea roja que está pues inundando la ciudad de Caracas el centro de nuestra capital y decía lo siguiente nosotros nos retiramos de la OEA dos años después es una fiesta popular por la dignidad de los pueblos del mundo este organismos como este no deberían funcionar el presidente de la organización de estados americanos se ha dedicado a atacar a Venezuela y este organismo se ha convertido en un instrumento para la guerra decía el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello y también presidente de la asamblea nacional constituyente como ya lo ven en pantalla ha arrancado esta gran movilización del pueblo venezolano quien más temprano también destacaba la importancia de seguir movilizados de seguir en la calle en defensa de la soberanía en defensa de la paz de la independencia de nuestro país y decían pues que no iban a dejar arrebatar todo lo que se ha logrado en estos años de revolución también comentaban que pues se acabaron las cadenas era alguna de las expresiones de las personas de ese pueblo movilizado el día de hoy se acabaron las cadenas y ahora seguimos siendo libres celebramos la victoria de haber salido de la organización de estados americanos más nunca volveremos a la OEA somos libres y soberanos y nadie nos da lineamientos también decía estamos en victoria siempre defendiendo la patria algunos de los comentarios de este pueblo venezolano que por décimo día consecutivo décimo sábado consecutivo han estado en las calles en defensa de la soberanía en defensa de la paz y en defensa también de los pueblos del mundo a esta hora tenemos ya a nuestra compañera Indira López recordemos que también se encuentra en uno de los puntos de esta gran movilización en Parque Carabobo adelante el 27 de abril el pueblo ha salido el pueblo patriota ha salido a las calles a conmembrar esta fecha histórica que da cuenta de nuestra salida como República Bolivariana ante Venezuela de la Organización de Estados Americanos debido a que este organismo multilateral se ha convertido en un brazo hegemónico del imperialismo para desestabilizar la democracia de Venezuela nosotros vamos a expulsar la opinión de quienes nos acompañan hoy en esta gran movilización la clase trabajadora los motorizados toda la fuerza de Venezuela las organizaciones populares también se han hecho aquí presentes para respaldar al presidente constitucional Nicolás Maduro en esta gran decisión que ha sido para también proteger al pueblo venezolano señor su nombre y su apellido porque estamos hoy aquí en esta gran conmemoración histórica como es la salida de Venezuela la de la OEA mi nombre es Andrés Saramera y estamos aquí para demostrar que Venezuela se respeta apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro bien mire cuál es la importancia que tiene para nosotros como pueblo porque tomando en cuenta que la OEA ha sido un organismo que ha servido a los intereses imperialistas para atacar democracia sólida sobre todo donde hay países que tienen cursos naturales la OEA hoy día ha demostrado que ella sigue los lineamientos del imperialismo del presidente Trump hoy día por eso hoy en Venezuela nuestro presidente Nicolás Maduro el presidente Chávez en su oportunidad lo dijo una vez ahora nuestro presidente Nicolás Maduro lo reafirma y dice que tenemos que salir ahí y hoy día hemos salido de allá de la OEA bueno muchas gracias son desde este 27 de abril del año 2017 cuando el pueblo venezolano respaldó también al presidente Nicolás Maduro en esa decisión desde entonces el pueblo también ha estado en la calle con una conciencia social muy importante y una articulación de fuerza para seguir en defensa de nuestra soberanía su nombre y su apellido profesora Sara Fernández profesora usted como docente la importancia que se tiene de esta decisión soberana del presidente Nicolás Maduro de retirar a la República Bolivariana de Venezuela de una organización como ha sido la OEA que se ha puesto a los servicios del imperialismo para atacar las democracias de los pueblos nobles precisamente Venezuela se retira de la organización de Estado americano porque ya se perdió la expectativa para lo cual fue creada esta organización dejó de ser para defender los derechos de los pueblos de los países y se puso fue a la orden del imperio norteamericano entonces ya no tiene sentido pertenecer Venezuela a esa organización donde nosotros los venezolanos todos con su voto decidimos en este sentido a tener a nuestro presidente Nicolás Maduro electo con la mayoría de los votos de venezolanos la organización de los estados americanos hizo presencia aquí en este acto confiando en esa organización y ahora se pone a la orden de una persona que no fue electo por ningún venezolano pues en ese sentido por eso hay que retirarse ella dejó de ser para lo cual fue creado así que aquí en Venezuela los venezolanos somos respetuosos de las organizaciones todas creadas pero cuando ya pierdes el sentido de cumplir para lo cual fue creada entonces bueno nos retiramos y aquí seguimos en la lucha los venezolanos en paz como somos los venezolanos los venezolanos somos gente de paz y gente respetuosa Chávez vive Maduro sigue bueno es la conciencia de un pueblo que articulado y movilizado sale a la calle a conmemorar esta fecha histórica con esta información desde aquí desde la avenida universitaria nosotros le vamos a dar el paso a nuestro compañero Barry Cartaya adelante Barry te escuchamos aquí estamos directamente en la gran movilización ya la marcha partió desde la plaza Morelos rumbo a la cancillería realmente interesante lo que ha sido el desarrollo de esta jornada de júbilo para nuestro país se cumplen los años de esta manera se establecen los mecanismos internacionales para que Venezuela salga formalmente de la organización de estado americano vamos a hablar con las personas que de manera voluntaria han venido a esta movilización su nombre y su apellido y porque hoy están las calles celebrando esta enorme victoria y que le dice directamente a quienes pretenden invadir nuestro territorio los pueblos indígenas estamos restiados como se dice indígenas restiados con nuestro gobierno con nuestra verdadera revolución bolivariana le decimos a la OEA que se vaya para el carajo porque Venezuela se respeta es tanto así fíjate que tenemos una ministra hoy en día que se encuentra aquí resabiada estamos resabiados directamente ¿por qué? porque el país se respeta la patria se respeta aquí no mandan los piquillakis ni los parásitos aunque sabemos que tenemos muchos rodeos de parásitos pero estos parásitos los vamos a combatir a llueve y tiene o truene o relampague así que aquí estamos con Chávez con la revolución con Nicolás Maduro así que el pueblo los pueblos originarios a la calle ¿por qué? porque así hay que ser hay que cumplir porque aquí nuestra rebelión indígena se encuentra cada día más fortalecida en el pueblo en la patria en la ciudad en cualquier comunidad donde quiera que esté está la revolución aquí que los indígenas a la calle a tomar la calle porque las calles son del pueblo y no de la unirarquía así que camarada hasta siempre bueno Cristo le ama camarada aquí todo el pueblo a la calle aquí no hay que darle vialidad a los parásitos ni mucho mucho a los exclementos gracias camarada gracias compatriota estamos justamente frente a el liceo Andrés Bello en toda la avenida universidad ingresando a la avenida universidad esta marcha va a transitar por toda la avenida universidad hasta llegar a la esquina de carmelito ya cruzando directamente en la avenida urganeta vamos a comenzar con quien nos acompaña en esta movilización Venezuela cumple un sueño de Hugo Chávez salir de la OEA ahora hacia donde tiene que enrumbarse la política internacional bueno buenos días mi nombre es Víctor aquí estamos acompañando a este pueblo haciendo milagros haciendo el legado cumpliendo el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías saliendo de esa almugre OEA que de verdad lo que nos ha traído a los pueblos de América Latina con terrorismo con zozobra pidiéndole intervenciones queriendo acabar con su economía solamente para empoderarse del petróleo que rigen esos países aquí estamos pues hoy vamos a introducir este documento para salir de esa institución que solamente lo que hace es acabar con los países del mundo muchísimas gracias por la participación seguimos hablando con buena parte de quienes hoy se han acercado a esta marcha tenemos aquí la participación constituyente de cara a lo que es el desarrollo de la política internacional del antiimperialismo que es decirle a quienes que propician directamente una injerencia en nuestro territorio bueno aquí está una vez más el pueblo venezolano la juventud venezolana los estudiantes venezolanos demostrando una vez más que Venezuela no es colonia de nadie y le decimos al imperio norteamericano que Venezuela jamás se arrodillará y que Venezuela jamás se rendirá acá está un pueblo consciente un pueblo leal que sigue el legado del comandante Chávez y hoy en día con nuestro presidente Nicolás Maduro y le decimos a Estados Unidos que no tenemos miedo aquí está la juventud comprometida del pueblo venezolano que se restea una vez más y que no estamos dispuestos a ser colonia de nadie que por eso nos retiramos y con dignidad y con fuerza de la OEA muchísimas gracias por la participación es un verdadero júbilo una fiesta auténtica en la que se vive en las calles de Caracas y de Venezuela seguimos hablando con las personas que nos acompañan en vivo directo para venezolana de televisión acá desde la cuna de Bolívar se come un sueño un sueño antiimperialista salir de la Unión de Estados Americanos que tanto daño le ha hecho a nuestro pueblo a nuestro país en los últimos 20 años ahora hacia dónde se enrumba Venezuela con esta gran victoria bueno si Venezuela hoy le dice a todos los medios de comunicación internacional le dice a todos los pueblos del mundo que aquí estamos diciéndole a la injerencia norteamericana y a todos sus lacayos que no permitiremos más injerencia en el pueblo soberano e independiente de Venezuela y hoy le decimos además y le hacemos el llamado a la juventud a los medios de comunicación a los abuelos a las abuelas a los niños a las niñas a todo el pueblo venezolano a que salga a la calle permanentemente defendiendo los derechos humanos del pueblo soberano de Venezuela y bueno si en ahora en adelante aquí estamos cumpliendo esa misión que nos dejó más viva que nunca el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y que hoy en día nuestro comandante Nicolás Maduro nos sigue llamando y nos sigue diciendo que sigamos en la calle permanente defendiendo los derechos del pueblo y del mundo entero aquí le decimos a la OEA que no permitiremos más injerencia y que por eso hoy nos retiramos de la OEA formalmente hoy le hacemos el llamado al pueblo soberano de Venezuela a que sigamos apoyando los derechos del pueblo a que sigamos defendiendo los derechos de nosotros los venezolanos y a que sigamos defendiendo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que sigue defendiendo a la revolución bolivariana y que además sigamos permanentemente en las calles en libre en libertad y en soberanía plenamente paz paz y más paz muchísimas gracias también el día de ayer se dio a conocer una decisión lamentable continúan las sanciones unilaterales por parte del imperialismo norteamericano ayer sancionaron nada más y nada menos que al jefe de la diplomacia de nuestro país Jorge Arriaza Monserrat en el preludio de la salida de Venezuela de la OEA qué significa esto y cómo tomarlo bueno mi nombre es Mario Pizzo Ferrato estamos sin parte delegado de la OCLAD en estos momentos bueno la viviente universitario y entre mi persona como criterio pienso que esas sanciones nosotros pues como venezolanos no las validamos no las validamos porque nosotros estamos con un pueblo somos un pueblo de lucha de más de 500 años y sabemos para dónde vamos nosotros sabemos muy bien cuáles son las malas intenciones de estas de estas organizaciones que han buscado de hacerle daño a nuestra patria a nuestros hijos a nuestros hermanos bueno que hoy en día estamos la juventud trabajando en conjunto para desmontar cualquier inconveniencia que ellos quieran venir a remeter contra nuestra soberanía con nuestra patria los estudiantes universitarios vamos a garantizar no solamente 100 años sino 2000 años de revolución porque bueno contra estos yanquis contra esta gente que parece que es maligna prácticamente muy bien pareciera algo hasta bíblico que lo estuviesen buscando y sabemos nosotros que solamente con la paz con la tranquilidad vamos a gobernar y bueno no estamos que al canciller que estamos que cuente con el apoyo venezolano que cuente con el apoyo de los estudiantes de la juventud y que no crean porque o sea no vale para nosotros no es oficial no nos interesa las sanciones que ellos quieran levantar para nosotros no nos importa porque estamos rodilla en tierra con este proceso para garantizarla porque sabemos lo que nos estamos jugando sabemos que es el valor que tiene la patria de Venezuela y el reflejo que esto respetaría en positivo a todo el mundo entero muchas gracias muchas gracias a ti por la participación esta marcha ha llegado justamente frente al ministerio público en la estación del metro Parque Carabobo muy cerca de acá está nuestra compañera Indira López con este huracán bolivariano una marcha chao oea adiós al imperialismo norteamericano y al ministerio de colonias Indira adelante así es gracias por este nuevo contacto que lo establecemos desde aquí de la avenida universidad cuando ya la gran marcha victoriosa ha arrancado desde la plaza Morelos nos acompaña el vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela la importancia que tiene para Venezuela haber salido de la OEA un organismo que se ha convertido también para atentar la democracia venezolana bueno se está cumpliendo dos años exactamente dos años fue el 27 de abril de 2017 el presidente Nicolás Maduro envió el documento ante la Organización de Estados Americanos este organismo no le sirve a la paz no le sirve a la tranquilidad de los pueblos no le sirve a la soberanía no le sirve a la libertad por eso que el pueblo hoy en este acto soberano está feliz está celebrando con mucha alegría esta decisión soberana del pueblo bolivariano esto es un día de historia patria esto es un día de historia y de libertad de soberanía de independencia es pello que el pueblo bolivariano hoy aquí frente al ministerio público estamos haciendo entrega de un documento también para demandar una investigación contra los traidores contra todos aquellos que piden intervención que piden bombardeo que piden saqueo que roban a la nación en ese sentido nosotros el pueblo bolivariano en la calle continuamos permanentemente permanentemente apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro y trabajando activamente por la paz y por la tranquilidad tremenda decisión presidente Maduro tremenda decisión y hoy el pueblo la celebra en la calle bueno han sido las palabras de Darío Vivas vicepresidente de la organización y movilización del partido socialista Unidad Venezuela es un día de lealtad absoluta a la revolución bolivariana un día de dignidad un día de soberanía donde el pueblo continúa en las calles dando ese respaldo a lo que ha sido esta decisión soberana del presidente Nicolás Maduro para que oficialmente Venezuela se retire de este organismo multilateral bueno vamos a seguir aquí con el pueblo venezolano señor su nombre y su apellido porque estamos hoy en la calle y además la importancia de haber salido de la OEA como patria libre y soberana bueno me siento muy contento como venezolano porque ahora somos libres independientes viva Venezuela viva Maduro viva el comandante Chávez bueno es un pueblo de paz que ha salido hoy a la calle a conmemorar esta fecha histórica fecha de dignidad fecha de lealtad a la revolución bolivariana con la salida de Venezuela de la OEA y a respaldar también al presidente Nicolás Maduro su nombre y su apellido y la importancia que para usted tiene como ciudadano esta importante decisión la unión colmenare no volverán yanqui rojón trunco no volverán bueno la juventud también se ha hecho presente hoy para dar ese respaldo a esta decisión del presidente Nicolás Maduro su nombre y su apellido Jonathan Herrera vicepresidente del consuelo legislativo de Miranda aquí está esta juventud del estado Miranda combatiendo llenos de amor de esperanza a salir a la calle a decirle al mundo a decirle a la OEA que nos vamos nos vamos porque porque defendemos la soberanía defendemos el amor a la patria y defendemos nuestra identidad es lo mejor que podemos tener la revolución bolivariana el legado del comandante Chávez y vamos a vencer en nombre a la revolución bolivariana vamos respiados con el presidente Maduro a defender nuestros intereses y sobre todo a defender nuestra esperanza y nuestra identidad que es lo que tenemos defender la esperanza defender la dignidad así se expresa la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que hoy está en la calle también para ratificar este sentimiento de dignidad y de soberanía la clase trabajadora también se ha hecho presente aquí en la avenida México en la avenida universidad para llegar con esta marcha victoriosa hasta la cancillería señor su nombre y su apellido y la importancia que tiene para usted que Venezuela haya salido de la OEA en el día de hoy bien también pues el pueblo patriota señora su nombre y su apellido Matilde Aguilera ¿cuál es la influencia que para usted tiene como patriota ya también como madre que nuestra patria haya salido oficialmente de la Organización de Estados Americanos que se vea convertido en un instrumento para amedreñar contra los venezolanos? primero que nada que se está cumpliendo con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez el sueldo que tenía de salir de esa cuaca y segundo demostrarle al mundo que a Venezuela nadie la pisa que a Venezuela nadie la gobierna que a Venezuela nosotros elegimos un presidente el 20 de mayo y ese presidente se respeta así es Venezuela se respeta esa es la gran consigna que se ha dado hoy en esta gran marcha victoriosa de los revolucionarios y revolucionarias que han permitido pues esta gran movilización para darle paso a esta conmemoración histórica de haber salido de la OEA un organismo multilateral que se vea convertido en una amenaza para los pueblos libres e independientes como Venezuela con esta información nosotros vamos a despedir este pase adelante entonces de esta gran movilización que a esta hora está justo frente al ministerio público y avanza hacia la cancillería de la república bolivariana de Venezuela recordemos que el pueblo está movilizado el día de hoy simultáneamente en varios estados de nuestro país para celebrar la salida definitiva de Venezuela de la organización de estados americanos escuchábamos hace minutos al presidente de movilización y propaganda del partido socialista unido de venezuela Darío Vivas quien pues coincidía con el pueblo venezolano que ha estado pues presente el día de hoy en esta multitudinaria y gran concentración en la ciudad de Caracas y decía es un día de victoria de libertad de soberanía e independencia continuaremos en las calles en defensa de la soberanía y de la patria venezolana decía el vicepresidente de movilización y propagandas del partido socialista unido de venezuela Darío Vivas quien también se ha estado pues presente en esta gran movilización del día de hoy en esta alegría en esta gran marea roja que arropa a la ciudad de Caracas para celebrar la salida definitiva de Venezuela de la organización de estados americanos allí continúa nuestro compañero Barry Cartaya y nos trae más detalles de esta gran movilización que se está llevando a cabo a esta hora en el centro de Caracas adelante Barry aquí estamos directamente en el parque de Carabobo frente a las mineras públicas frente a la fiscalía para seguir contándoles lo que ocurre en una enorme movilización Venezuela cantándole nos salimos de la OEA adiós OEA adiós al imperialismo acabamos de escuchar a los abogados del frente boliviano por la patria quienes consignaron el día de hoy ante el ministerio público ante la fiscalía un documento para que de una vez por todos sean investigados y paguen por sus delitos de traición a la patria quienes ocupan ahora mismo la directiva de la asamblea nacional de Zacato y quienes están usurpando cargos que no le corresponden organizando un golpe de estado financiado por Estados Unidos desde el pasado 23 de enero fue firmado por este frente bolivariano esta misiva este petitorio para que acá se hagan todas las investigaciones y se le dé justicia a nuestro pueblo en medio de esta celebración porque se salió nuestro país del ministerio de colonia hoy Venezuela está de júbilo Venezuela celebra porque da una nueva victoria antiimperialista que decirle a aquellos que siguen pensando en que hay que abrir nuestra frontera para que ingresen fuerzas imperiales estamos en contra de las invasiones de países imperialistas que como así como lo dijo nuestro libertador Estados Unidos está destinado a plagar a América de miseria en nombre de la libertad también celebramos la salida de Venezuela de la OEA al magro al mugre te tienes que ir de Venezuela ya estás desmascarado ya estás más que derrotado ante este pueblo tan noble tan lleno de humanismo apoyamos acá a Nicolás Maduro Moro todo el pueblo venezolano apoya el legal a nuestro comandante Hugo Chávez sobre todo al presidente Nicolás Maduro Moro muchas gracias precisamente fue Hugo Chávez quien hace 17 años dijo que era posible el desarrollo de un mundo antiimperialista para nuestra gente para nuestro pueblo vamos a estar bien atentos a esta información porque el pueblo está más respiado que nunca en las calles exactamente hoy se cumple un sueño un sueño chavista a salir de la Constitución de Estados Americanos dame perfección bueno nos encontramos contentos primeramente en unión del pueblo de Caracas y también coge de presente para decirles a los pitiyanquis que no volverán y no podrán en este pueblo unido que viva Chávez viva Nicolás Maduro bien importante esta enorme movilización esta marcha de respeto una marcha antiimperialista que diría Hugo Chávez quien hace 17 años precisamente comenzó todo ese marcanismo para salir de este ministerio de colonias por supuesto que si toda la juventud está apoyando porque siempre nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría fue el que le dio el alto a la juventud de ser enaltecida de no ser piquillanquis que nos dejaron nos doblegar es una juventud victorosa que apoya rotundamente al gobierno nuestro presidente Nicolás Maduro muchas gracias muchas gracias por la participación en esta enorme movilización mamá de que dicen las mujeres las mujeres de la patria que encabezan esta lucha como mujer aguerrida enfrentamos un golpe de estado y cerramos un abrir insurgente saliendo de la olla para coronar esta gran victoria frente al golpe de estado que decirle precisamente a aquellos que están acompañando este proceso revolucionario bueno que aquí estamos en la lucha y vamos a defender la patria hasta con nuestra alma por nuestros hijos por nuestros nietos por toda nuestra familia y por la patria principalmente ahora bien tomando en cuenta de que ayer se dieron sanciones lamentables coercitivas contra el canciller Jorge Arriaza que respaldo le da el pueblo a quien está defendiendo en otras fronteras el multiretralismo y la diplomacia de paz bueno que el pueblo está con ellos que no le paren a ninguna ninguna sanción que nosotros vamos a estar aquí apoyándolos en todo momento el pueblo está en la calle porque estamos apoyándolos muchísimas gracias por su participación seguimos hablando con esta gente las mujeres de la torta roja bien importante la participación en esta marcha la mujer lo dijo Chávez es el centro fundamental de esta lucha y hoy la mujer está celebrando muy bien la salida de nuestro país de la OEA que decirle a aquellos que lamentablemente no están de la mano de la revolución y que prefieren precisamente entregarse a fuerzas extranjeras en este momento le digo a esas personas que se unan a la gran victoria que tenemos nosotros es salir de la OEA y no ser territorio yanqui no somos una colonia somos un pueblo unido estamos trabajando por Venezuela por acercarla adelante únase únase para que seamos más el presidente ha dicho máxima movilización para derrotar el golpe de estado esta semana se cumplieron tres meses ese golpe de estado que más bien se debilita y se fortalece la revolución bolivariana podrá el chavismo derrotar una vez más a esas fuerzas que pretenden arrebatarnos el poder claro que sí somos más somos mayorías si te pones a ver las marchas de ellos nada más enfocan un solo un solo bloque mientras nosotros somos varios bloques somos más claro que podemos derrotarlo y unidos somos más y podemos con amor y paz se logra todo con la bendición de Dios y nuestro presidente Maduro lucharemos y seguiremos adelante muchísimas gracias por la participación estamos ahora mismo en la esquina Monroy en la Candelaria en toda la avenida Universidad y vamos desde acá hasta la esquina del chorro no se puede divisar ni siquiera la calle es una marea bolivariana un acán bolivariano toda la avenida Universidad y la avenida México en pleno el pueblo realmente respaldando este proceso revolucionario una nueva jornada de Lulacán Bolivariano arrastrando aplastando a las fuerzas imperialistas Humberto Meloni está en la esquina el chorro con los detalles Humberto te escuchamos adelante para defender la puerta es decir la tierra misma así es gracias Barry por el contacto nuevamente con todos ustedes de la esquina del chorro y sin duda alguna como tú lo dices también Barry amigos televidentes el pueblo ha decidido ser libre de esta colonia que sin duda alguna ha aplicado las diversas recetas del Fondo Monetario Internacional y de todo lo que ha tenido que ver también con las políticas del Grupo de Lima así como también Canadá Estados Unidos han aplicado una serie de medidas coercitivas como tú lo anunciabas 35 de ellas podemos conocer acerca de unos estudios que se han realizado para con Venezuela fíjate tú también que es importante destacar que más de 30 mil millones de dólares en activos de Citgo han detenido estas manos criminales que de una u otra forma han arremetido contra el pueblo venezolano y de una u otra forma también han congelado todo lo que ha sido los activos las ganancias que no han podido percibir desde el año 2007 la República Bolivariana de Venezuela desde este punto de acá de la esquina del chorro ya gran parte de la movilización roja este huracán bolivariano como tú lo afirmas amigos televidentes ya están siendo algunas muy próximos a levantar sus voces ante la Cancillería expresar su respaldo al Canciller Arriaza también a todas nuestras autoridades más de 100 altos funcionarios que han sido de una u otra forma objeto de estas sanciones el solo hecho de ser revolucionarios convencidos y comprometidos con la patria de Bolívar los ha catalogado entonces de funcionarios que no son bien vistos por el Imperio Norteamericano y por todas estas instancias internacionales pues Venezuela tiene el respaldo absoluto de países hermanos alíados a América Latina los cuales han entendido que la única forma de poder salir adelante con la patria con el compromiso con el tesón de pueblos independientes es la lucha la autodeterminación de los pueblos la conciencia la revolución sin duda alguna del pueblo se ve de manifiesto en el crecimiento y en el desarrollo de ellos por eso estamos convencidos de que sin duda alguna Venezuela debe salir adelante de toda esta serie de ataques y de circunstancias difíciles que pasa el país y estamos muy claros y convencidos los venezolanos otros aspectos importantes amigos televidentes hasta ahora que estamos claros y convencidos de lo que ha sido estas irregularidades es la violación de estos artículos de esta carta interamericana de esta organización de Estados Americanos violando el artículo número 1 19 y 20 los cuales se ve de manifiesto que incumplen estas políticas y donde los países que sin duda alguna están sumisos a todas estas políticas pues no lo puedan levantar su voz como lo ha hecho el valiente país de Venezuela otro compañero de la calle amigos buenas tardes su nombre y apellido mi nombre es Pablo Ramón Mayor Garaujo son miembro activo del sindicato nacional bolivariano y milicianos agentes de segundo político juramentado por nuestro presidente Nicolás Maduro el 13 de abril estamos aquí respaldando a la decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro de retirarnos de la OEA porque Venezuela se respeta aquí estamos los motorizados del sindicato nacional bolivariano de Venezuela respaldando a nuestro presidente y esa decisión para ser libre en el año 2015 hemos visto como está la organización de Estados Unidos americanos la OEA pero también la ONU y instancias que deben defender y garantizar la seguridad y soberanía de los pueblos arremeten contra países que han determinado su libertad su crecimiento y su desarrollo fuera de las manos de instancias internacionales ¿cuál es tu lectura de esto? mira mi lectura esta voy a decir global en una sola cortica nosotros estamos claros que si hay una organización tiene que apoyar los países por su dependencia por su soberanía no porque lo imponga otro como lo hacen los piquillanguitos el tigre de papel de los Estados Unidos por eso te quiero decir hoy y disculpame me haga la redundancia que el sindicato nacional bolivariano de corazón y de alma apoya a Nicolás Maduro y este proceso revolucionario por eso estamos aquí los motorizados mira, mira para allá si quieres para que vea vea que vea la cámara que no es mentira esto es una decisión esto es una lucha de clase esto es una lucha de clase por eso que nosotros los humiles apoyamos este proceso gracias compañero vamos a ver otros compañeros por acá que se pronuncie también buenas tardes nombre y apellido mi nombre es Cali Maldonado presidente del sindicato único nacional de motorizados y motorizados de Venezuela un sindicato bolivariano que nació para seguir apoyando la revolución seguir apoyando al presidente Nicolás Maduro y más en este momento donde tomó la determinación de salirse de la OEA y hoy se cumple ese plazo y nosotros decimos Venezuela se mantiene libre independiente y soberana y llamamos a la paz llamamos a la unidad de todos los patriotas a todos los movimientos sociales a todos los motorizados que se unan en esta lucha con nuestros sindicatos a defender la patria a defender la integridad de nuestro pueblo ¿cuál sería tu aporte desde los sindicatos que consideras tú que debe aplicarse para que el crecimiento el desarrollo y la producción de Venezuela se impulsen y podamos combatir estos ataques de sectores liberales que se encuentran dentro de nuestro país? Bueno, nuestro apoyo al pueblo a nuestro presidente en todas sus políticas es garantizar la movilización garantizar el transporte hoy en día nosotros estamos realizando las carreras solidarias son tres días a la semana que a las horas pico salimos más de mil quinientos motorizados a realizar carreras gratuitas netamente gratuitas para nuestro pueblo así aportando de que nosotros movilicemos a la gente a sus hogares Bueno, un aporte que se hace desde lo propio cuéntenme usted compañero ¿cómo está usted? ¿cómo le va? Buenas tardes diga su nombre a todo ese pueblo venezolano Vladimir García Vladimir García bueno, hoy aquí los motorizados nuevamente en la calle ahí viene la marcha estamos en la calle presidente Maduro gracias a Dios buena decisión ya no pertenecemos a la OEA así es gracias, adelante bueno, con esta movilización por aquí te encuentran también Edinson Alvarado del sindicato de América de Caracas Edinson tus palabras respecto a lo que ha sido esta victoria de nuestro país al salirse de esta instancia que ha remitido tanto contra los pueblos del mundo es una victoria de habernos salido de esta OEA donde la dirige Almagro una persona que está en los intereses del imperio norteamericano aquí nosotros lo que estamos diciendo es que somos libres soberanos independientes y aquí nosotros vamos a ser aún más independientes porque ahí esa OEA la alministra el imperio yanqui el emperador Donald Trump por eso hoy se cumple el lazo de donde nosotros nos salimos de esa OEA y nosotros respaldamos a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro todo dentro de nuestra constitución de la República Bolivariana Venezuela por fuera de ella nada por eso hoy estamos acá el pueblo transportista los motorizados los trabajadores marchando en respaldo a esa decisión que tomó nuestro presidente Nicolás Maduro de salirse de la OEA ¿sabes parte del metro de Caracas con respecto a lo que ha sido este compromiso en un momento tan álgido en Venezuela? el mensaje es que seguiremos prestándole servicio comercial a esos más de 3 millones de usuarios a pesar de esta guerra económica nosotros somos servidores públicos y nuestro compromiso es con el pueblo y con nuestro presidente Nicolás Maduro eso es verdad muchas gracias adelante en esta movilización bueno parte de los caballos de hierro de todo lo que ha sido este sector de los motorizados que se agrupan en sindicatos organizaciones movimientos populares que dan el inicio a esta movilización desde acá desde los chorros estamos este grupo desplegado de Vive Televisión y del sistema para así darle la cobertura necesaria a ustedes amigos televidentes que quieren estar al detalle de lo que está aconteciendo en esta importante movilización del día de hoy es importante y vale la pena destacar también que a este momento Venezuela si de alguna sigue siendo el epicentro de los temas internacionales porque es un país que ha determinado sin duda alguna avanzar en su crecimiento desarrollo en su exponencialidad y sobre todo lo que ha sido la madurez de los venezolanos el cómo poder superar los obstáculos y dificultades bueno ahí todo lo ve de manifiesto en las calles en el día a día en la señora en los niños en los jóvenes en las universidades y esto es importante que lo consienta lo llevemos en nuestra conciencia en nuestro ser que en medio de las dificultades siempre ha habido un rumbo un destino que marcar que no va a ser fácil lo sabemos y lo conocemos pero para eso es la esencia del venezolano un venezolano creativo dispuesto y convencido a luchar por todos y cada uno de los venezolanos vamos a decir seguimos conversando con el pueblo venezolano el día de hoy hola señora buenos días buenas tardes su nombre de apellido de donde viene bueno venimos de la parroquia San Pedro acompañando toda esta movilización bueno porque estamos nada celebrando que finalmente se concreta la decisión de salir del ministerio de las colonias exactamente ahora como venezolana vengo testiendo un poco la opinión de todos nosotros como podemos hacer una vez que esta instancia nos zapamos de ella para que podamos aceleradamente junto a otros países levantarnos y poder ser países potencia en medio de este colonismo que ha querido abarcar a gran cantidad de países si yo creo que además reconocernos como en nuestras raíces norteamericanas pues no reconocernos como pueblos caribeños reconocernos como pueblos que conformamos esta alianza sur-sur porque para eso es que sirve el multilateralismo el multilateralismo no es para ponernos al servicio de nadie ni para que nadie nos manipule ni todas decisiones por nosotros sino para fortalecer la capacidad de autodeterminar y de ser soberano pues soberano en este caso usted como madre venezolana que mensaje le envía a la juventud que aún tiene esa preocupación esa incertidumbre de que va a acontecer en los próximos meses o años porque sabemos que es una Venezuela de dificultades pero también de gente muy comprometida y valiente así es mira yo les diría primero no nos limitemos a quedarnos con la información que nos llega del mundo de las redes sociales investiguemos porque para eso somos jóvenes ¿sabes? porque tenemos un espíritu indagador creativo vivo inquieto pues vamos a alimentar todas esas cosas vamos a involucrarnos en todas aquellas actividades que nos nos permita estar activos activas y y vamos a profundizar en el conocimiento pues muchas gracias otra señora por acá también ¿cómo está su nuevo apellido? María Eugenia Hinojosa de la parroca San Pedro Hinojosa de la parroca San Pedro bueno vemos que el pueblo ha buscado miles de alternativas para poder superar las dificultades ¿qué recomendación le da usted a nuestros políticos que tienen la gran responsabilidad así como nuestros altos funcionarios de poder trabajar y cabalgar superando todas las burocracias dificultades y alternativas que se presentan día a día? mira hoy más que nunca lo que se impone es que el gobierno esté al lado de su pueblo y el pueblo al lado de su gobierno la gestión de gobierno tiene que ser de la mano con los oídos con los ojos con los brazos del pueblo el pueblo solamente salva al pueblo ya lo decía Chávez o sea el gobierno no puede entenderse como una entidad aparte de la gran fuerza transformadora que tiene el pueblo se han cumplido tres meses como decían nuestros compañeros acá colegas reporteros de lo que aconteció que fue un panorama nada alentador para los venezolanos sin agua sin luz sin los servicios básicos que necesitamos todos pero vemos que hoy tres meses después de todo esto no ha acontecido nada de parte de los sectores de la derecha solo han arremetido contra un pueblo digno que ha querido levantarse ¿cuál cree usted que es el panorama que prosigue en los próximos meses? bueno ellos ya lo han dicho ellos van a seguir van a continuar van a arreciar la guerra económica ellos buscan la asfixia económica del pueblo de Venezuela nosotros tenemos que ser allí muy conscientes y muy consecuentes y sacar la resistencia sacar esa herencia caribe que tenemos esa herencia de los libertadores para profundizar la resistencia y la resistencia se hace con innovación con conciencia con organización y participación no desmovilizarnos nunca para eso tenemos que estudiar mucho organizando organizados para estar movilizados permanentemente en apoyo a nuestro país juntos somos un aguacero solos no somos nada esas son nuestras mujeres parroquia San Pedro presente muchas gracias adelante así es municipio libertador gracias por su palabra hola otra señora por acá ¿cómo está? ¿cuál es su nombre de apellido? María Gutiérrez ¿de dónde viene? de Guarenas represento Guarenas y estoy de acuerdo con lo que dice la señora el pueblo unido jamás será vencido con lucha disciplina mucha constancia este país va adelante yo tengo tres hijos que se me fueron lejos una está en Perú una está en Ecuador una en Cádiz en Colombia y siempre le digo a mis hijos Venezuela es un país bello maravilloso donde hay un progreso donde hay mucha riqueza donde si allá puedan estar y luchar aquí también aquí también se puede lograr todo poco a poco porque todos unidos jamás seremos vencidos y Venezuela es un pueblo grande maravilloso y bello y vencedor pues luchador somos de sangre indígena pues y le decimos a la OEA fuera de aquí fuera de aquí el imperio norteamericano nuestro país es libre Venezuela es maravillosa grande y bella nuestra patria es una patria bella se despide María Gutiérrez gracias María Gutiérrez otra señora ¿quiere hablar? venga para acá sí, cómo no ¿cuál es su nombre de país? armenia marcano soy del estado Vargas ¿qué estás marchando hoy? bueno estoy marchando porque quiero apoyar a mi Venezuela bella ¿verdad? que está fuera de la OEA al fin nos salimos de eso porque nosotros estamos libres de que Chávez nos libertó no querés más que no que seamos esclavos de nada ya nosotros somos libres y más nadie nos va a esclavizar gracias papa muchas gracias otra señora por acá su nombre de país Marlene Sánchez en el estado Vargas bueno voy aquí porque estoy apoyando en todas las gestiones mi presidente Nicolás Maduro Nicolás Maduro sepa usted que todo Vargas está con usted a usted nadie no va a parar en esa silla nadie muchas gracias el pueblo ya sigue movilizándose el día de hoy en las calles con conciencia con madurez han sido 20 años de revolución y creemos que el pueblo está convencido hacia dónde se dirige a dónde va amigo buenas tardes nombre y apellido Argeni Durán ¿de dónde viene? venimos somos trabajadores bolivarianos del Banco Central de Venezuela ha sido también el Banco Central de Venezuela víctima de estas acciones positivas pero ustedes se levantan hoy en las calles a decir no ¿de qué manera? no no al imperio norteamericano la OEA fuera el Banco Central de Venezuela también ha sido afectado porque a nosotros también nos bloquearon nos bloquearon nos bloquearon parte de eso por eso le decimos fuera OEA muchas gracias otro amigo por acá nombre y apellido Luis Blanco de Clácarlo Delgado del Paraíso estamos en contra de los Estados Unidos estamos en contra de la organización de Estado arrodillado de los Estados Unidos que lo que hacen es aprobar invasiones asesinatos de niños Venezuela se respeta con dignidad fuera de la OEA Yankee Gojón venceremos muchas gracias sigue el pueblo bueno los pueblos indígenas presentes le apellido Leonardo que con que hay pie bueno cuénteme ¿por qué los pueblos originarios se suman a esta movilización del día de hoy? porque mira acuérdate una cosa quien nos reconoció a nosotros fue nuestro comandante eterno Chávez ¿verdad? por lo tanto los indígenas en la calle con el pueblo diciendo una vez más aquí estamos presentes porque acuérdate que amor con amor se pasa así que viva Chávez viva Nicolás Maduro viva la revolución y que viva el pueblo en la calle en arrodillado una vez más a la oligarquía fue OEA estamos resquiados todos venezolanos que respetan viva Chávez viva la revolución otro compañero por acá su nombre apellido Néstor Lío Llarve ¿de qué manera podemos catalogar también el Estado de Venezuela? le pasó hace 40 años a Cuba y que hoy se mantienen en pie de lucha ah bueno eso es lo mira fíjate la importancia que reviste la importancia que reviste esto que estamos haciendo hoy inédito si hay una edición si hay una edición hay una edición que fue Cuba o sea la dignidad cubana o sea de Latinoamérica entonces quiere decir que lo vea nosotros podemos estarle pagando a ellos para que ellos sigan conspirando contra nosotros y para y para y la gran derrota la gran derrota de esto de salirnos nosotros hoy el día de hoy este día glorioso que debe ser glorioso que el 27 de abril le tengo una canción a Trun que dice así Trun idiota acepta tu derrota Trun idiota acepta tu derrota muy gracias bueno ahí está el pueblo las expresiones se ven de manifiestos música canto análisis poemas bueno es de todo ¿cuál es su nombre pedido amigo? buenas tardes ¿qué le decimos al pueblo el día de hoy? estamos muy alegremente satisfechos por este triunfo que ha tenido la revolución bolivariana y más que todo presidente maduro con toda esta arremetida arremetida salvaje y drástica que ha metido contra el pueblo de Venezuela nosotros somos libres independientes y soberanos tenemos una soberanía que no la pueden amargo por la OEA ese amargo está amargado en la OEA eso no tiene vida ninguno y los escuálidos aquí que son de orillas son unos patarucos todos como decía Chávez patarucos todos orillas de carretera orillas de gringos de orillas no podrán no podrán con la revolución no podrán con Maduro y el pueblo sigue y gracias triunfamos en la OEA y aquí todo el mundo triunfar todo el mundo feliz en paz y vamos a disfrutar alegremente todo esto que estamos pasando muchas gracias señor por su participación adelante la murcia vamos entonces a Indira López se encuentra ya en Parque Carabó trae nuestras compañeras colegas periodistas en estos puntos de esta movilización donde Venezuela le dice chao a la OEA Indira contigo buenas tardes adelante ¿qué significa para usted como venezolano que Venezuela ya ha salido de la OEA? bueno nos sacamos el yugo de los norteamericanos que deberíamos hacer un asentiego porque la OEA estará en un norteamericano deberíamos salir de esto de una vez es un hombre y su apellido debería hacerlo bueno muchas gracias el pueblo venezolano que manifestándose con alegría que manifestándose hoy en una fecha histórica 27 de abril del año 2019 hace dos años el presidente Nicolás Maduro en sus derechos constitucionales había promovido este retiro oficial de una organización que se reinventó a sí misma y que perdió su esencia de escuchar y de acompañar a los pueblos señor tu nombre ha pedido la importancia que tiene para los trabajadores hoy que Venezuela ya ha salido de la OEA nos sentemos alegres que Venezuela somos libres somos libres y somos ya somos libres libres y soberanos libres e independientes así se declara el pueblo venezolano en las calles de Caracas este 27 de abril para darle una demostración al mundo de lo que ha sido esta decisión soberana es salir de la organización de estados americanos vamos a seguir conversando con la fuerza trabajadora que ya está rumbo a la cancillería para dar también allá ese es Fandarazo su nombre y su apellido que la baila 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 ese es el respaldo del presidente Nicolás Maduro en esta decisión soberana de retirar a Venezuela de un organismo que la fuerza de haber estado para ser acompañado Venezuela tomó un paso muy importante al ser independiente hemos decidido ser soberano e independiente y no un edificio sin el pasaje sin continúa esta movilización hoy por todo lo alto Venezuela celebra baila el goce directamente porque nos salimos de la organización de Estados Americanos de forma voluntaria en torno a lo que es la diplomacia bolivariana de paz y el antiimperalismo más vigente que nunca en esta decisión hoy se ha tomado también una iniciativa los abogados del Frente de la Patria bolivarianos han introducido a este público directamente para que se abra una investigación a todos los que han atentado contra la república bolivariana de Venezuela en sus planes golpizas usurpando cargos que no les corresponden recordemos que hace dos años exactamente el presidente Nicolás Maduro envió con quien era la canciller en su momento Delcy Eloína Rodríguez Gómez todo el documento para que se cumplieran los protocolos necesarios para salir de esa organización y hoy 27 de abril 2019 pasa a la historia porque Venezuela ya no pertenece al ministerio de colonia de los Estados Unidos y rompe las amarras esos nexos imperiales vamos a estar conversando con las personas que se han acercado a esta marcha para que nos cuenten exactamente la importancia que reviste para nuestro país el haber estar vinculado directamente en esta movilización la milicia bolivariana que recientemente ocurrió la primera década hoy en la calle los belicianos celebrando que ya no somos parte de la OEA tu mensaje para todo el pueblo de Venezuela yo vengo de la barroca Santa Rosalía soy Adi 413 dado primer en Emilio Lama aquí estamos nosotros alegría aquí estamos nosotros celebrando con nuestro comandante Maduro y nuestro comandante Chávez aquí vamos para adelante y aquí estamos de aquí en la calle luchando para tener nuestra esperanza aquí estamos con el pueblo y aquí hay esperanza y hay alegría no como nosotros de otros lados que se tiene amargura aquí estamos alegría aquí estamos todos muchísimas gracias vamos a estar conversando también de igual manera con Nahum Hernández quien es el presidente del consejo municipal de Caracas Nahum se acaba de introducir un documento ante el ministerio público para que se hayan investigado todas aquellas personas que están atentando contra la patria que están usurpando puestos precisamente hoy se hace esa introducción cuando se sale de Venezuela directamente de la Unión de Estados Americanos que tienen que pagar quienes están usurpando los cargos si hay que recordar que la OEA es un órgano que de alguna manera debería garantizar el no injerencismo de la política por supuesto de los asuntos internos de un país y lamentablemente la OEA se convirtió en un elemento de injerencismo donde tiene opinión y donde los sujetos intentan y pretenden accionar planes para tumbar y derrocar gobiernos legítimamente democráticos que ha elegido su pueblo y que lamentablemente bueno se ha prestado para esto cosa que seguramente no se ha aplicado en Venezuela de manera definitiva y oficial porque hay algunos países que se mantienen en ese heroísmo de la autodeterminación de los pueblos pero no es menos cierto que la OEA intentó justificar lo que era la acción de un golpe institucional de la Asamblea Nacional estableciendo una dinámica para que ellos reconocieran a Guaidó como presidente de la República un sujeto que no ha sido electo por el voto venezolano ni que ha participado en ningún tipo de elección democrática como lo hizo nuestro presidente Nicolás Maduro y por supuesto saltándose todas las leyes todas las normas reglamentos y todo tipo de acción jurídica para bueno para ello justificar sin duda alguna lo que iba a ser la acción norteamericana en nuestra tierra por eso hoy nosotros asumimos ya un criterio ya de investigación profunda en la ley en la norma que rige la materia precisamente a propósito de esto se introduce un documento en la fiscalía para que se apretara una investigación son aquellos sujetos que tras este golpe de estado que se le ha aplicado al presidente Maduro bueno lo han nombrado en cargo en distintos cargos estamos hablando de que bueno varios de ellos incluso en un momento intentaron nombrar los embajadores cosa que incluso los países no están tan locos en algunos países y entonces dicen bueno no pueden ser embajadores porque el presidente sigue siendo Maduro el que puede nombrar embajadores y bueno y así por supuesto otros que asumieron como jueces como magistrados de un tribunal ficticio y otros una fiscalía ficticia nosotros necesitamos que la fiscalía produzca la investigación correspondiente a todos estos hechos que no puede haber impunidad en el país y que deben ellos ponerse a derecho con la ley porque seguramente se le aplica a ellos la norma de traición a la para y una gran cantidad de elementos jurídicos como su pasión de cargo y todo tipo de elementos que ellos hayan querido justificar por eso es que su golpe de estado y su acción continua está basada en esa ley de identidad que ellos decían convocando a la gente a delinquir convocando a la gente a que se levante en un golpe de estado como si fuera cualquier cosa invocando una guerra civil en Venezuela estableciendo dinámica para que nuestra gente se enfrente para que se enfrente el pueblo colombiano con el pueblo venezolano el pueblo peruano el pueblo cotrano con el pueblo venezolano o sea lo que ha hecho hoy la asamblea nacional y este señor Guaidó y todos ellos juntamente con la OEA es una locura que dará escrito en la historia que este pueblo resistió valentemente y que de alguna manera triunfó ante las acechanzas y la fustigación permanente de este órgano internacional y de aquellos lacayos que se han vendido siendo venezolanos se han vendido para que los Estados Unidos se invada nuestro país y asesine a nuestra gente que lamentable ¿no? pero bueno aquí está el pueblo que respalda a Maduro aquí está el pueblo alegre que hoy celebra que hay una celebración del pueblo lo que tú ves hoy que es alegría que es de alguna manera el contentamiento de nuestra gente es el reflejo claro de que el pueblo venezolano está esperando específicamente que se diera esta acción internacional y por eso bueno tenemos que felicitar al presidente Maduro quien con mucha valentía ha asumido que Venezuela otra vez hace historia en el mundo y es el primer país que se retira de esta organización de Estados Americanos Gracias Nahum Fernández quien es el presidente del Consejo Municipal del municipio bolivariano libertador acá de Caracas seguimos conversando con las personas que realmente hoy están en plena celebración de la salida de Venezuela a la organización de Estados Americanos de la OEA ha sido un camino largo de dos años con muchísima paciencia Venezuela cumplió todos los protocolos a pesar de que realmente la agresión era descomunal inhumana criminal fue paciente nuestro pueblo tal cual como lo se ha indicado en el camino de la diplomacia bolivariana de paz y hoy celebra por todo lo alto vamos a hablar también con el representante y presidente directamente de Bolipuerto para que nos dé su impresión al respecto de esta gran movilización que el día de hoy se da cita el pueblo de Venezuela hoy día de júbilo una jornada histórica para nuestro pueblo también se hace el día de hoy el reconocimiento de que lamentablemente ayer fue sancionado el canciller Jorge Arriaza Montserrat como respuesta al preludio de la salida de Venezuela de la OEA que decirle de parte del gobierno bolivariano a las fuerzas imperiales que tratan de dominarnos bueno si para nosotros esto como tú bien lo dices es un momento histórico más de 70 años tiene la OEA ya creada en los años 48 después de la segunda guerra mundial y nosotros desde ese momento hemos venido denunciando en varias oportunidades no solo la injerencia sino el apoyo que se le da a los diferentes gobiernos imperialistas y gobiernos lacayos de ese imperio para poder dominar y crear golpes de estado en varias partes de América Latina nosotros aquí en Venezuela estamos dando un ejemplo en el mundo estamos cumpliendo aquella promesa hace dos años atrás que dijimos vamos fuera de la OEA y es un gesto importante nuestra patria es libre nuestra patria es soberana y no estamos impulsando ninguna intervención extranjera estamos aquí para garantizar la paz al pueblo venezolano con relación ahora a lo que viene Venezuela en la diplomacia bolivariana de paz como se consolida ahora de cara a lo que es el multilateralismo para evitar la hegemonía y por supuesto propiciar la autodeterminación bueno mira Venezuela es un país que ha venido propiciando gracias a las políticas del comandante Eternu Hugo Chávez ha venido propiciando diferentes encuentros interacciones en el mundo y nosotros así como estamos con los países no alineados así como estamos también en las Naciones Unidas participando activamente así como tenemos que defender otras instituciones como es el ALBA como es otras acciones que de la integración latinoamericana y del mundo así Venezuela tiene que prepararse para con sus países aliados con los pueblos del mundo seguir resistiendo y seguir diciendo al mundo el mundo es posible en construcción del socialismo en la humanidad no en la guerra y no en el odio y no en el terrorismo muchísimas gracias Renato Castañeda quien es el presidente de Polipuertos ya la marcha ha llegado al Palacio Federal Legislativo a la esquina de San Francisco y acá en la esquina Pedrera va a cruzar rumbo a la avenida Urdanetti llegará a la esquina de Carmelita vamos una vez más a la esquina El Chorro ya pasamos a ese punto pero continúa la gente porque esto es una marea revolucionaria esto es el huracán bolivariano en las calles realmente no se puede ver ninguna de las calles porque hay muchísimo pueblo un mar de gente un mar de chavismo en las calles Humberto Menoni nuestro compañero de este molio de comunicación de información continúa con los detalles adelante te escuchamos la magia que llena vamos a marchar el día de hoy a ver cuál de los compañeros nos habla por aquí el día de hoy nombre y apellido de la parroquia Vengo defendiendo a Nicolás Maduro a que se vaya para el carajo y nosotros somos las que mandamos las mujeres de una mujer muchas gracias otra para acá otra joven nombre y apellido Nayib Evergel de la parroquia 23 de enero representando la plataforma unitaria de mujeres defendiendo al presidente Nicolás y el legado del comandante Hugo Chávez Fría un país que se ha determinado con su presidente ser feminista y las acciones que se han tomado siempre han sido en garantía del hogar venezolano y de las mujeres revolucionarias patriotas y comprometidas ¿qué lectura le das tú a todo lo que está aconteciendo hoy con esta gran victoria? ¿cuál es tu opinión? mi opinión que le hacemos el llamado a todas las mujeres de Venezuela a seguir defendiendo el legado del comandante Chávez y el proyecto bolivariano y el pie de lucha con Nicolás Maduro muchas gracias por tu palabra la gente presente el día de hoy acá así que un saludo a toda una mujer y a todo ese grupo de compañeras que están el día de hoy presentes acá el día de hoy vamos a seguir conversando con todo este pueblo venezolano que se moviliza el día de hoy frente Fernanda Bolaño presente amiga su nombre apellido mi apellido Terán ¿de qué parte viene? de la peruera de la pastora ¿qué mensaje le envía el pueblo venezolano el día de hoy? de los que estamos con Maduro cocineras de la patria muchas gracias otra señora por acá hola su nombre y apellido ¿de dónde viene? de Parque de García ok ¿cuál es su mensaje que envía el día de hoy? gracias por acá vamos a seguir conversando con las mujeres el día de hoy que dicen si presenten esta movilización otra dama por acá amiga su nombre y apellido muchas gracias seguimos movilizados entonces el día de hoy y vamos a conocer también en este momento se acerca la Universidad Bolivariana de Venezuela su juventud sus estudiantes presentes por acá amiga su nombre y apellido Jacqueline Arandia ¿de qué parte viene específicamente esta gran movilización de los estudiantes de la UBB? Universidad Bolivariana Cede de los Chaguaramos Cede de Chaguaramos ¿cuál es el mensaje que envía a Venezuela y del mundo por esta gran victoria? leales siempre traidores nunca Trump saca tus manos de Venezuela somos mayoría Venezuela se respeta leales siempre traidores nunca gracias a otro compañero por acá su nombre es apellido mi nombre es José Carlos Moreno trabajador en la Universidad Bolivariana de Venezuela y nosotros hoy apoyando claramente con precisión con mucho razonamiento la decisión de salir de la OEA la OEA está caracterizada históricamente por ser un instrumento de dominación de los pueblos para sofocar lo que tienen que ver las democracias consolidadas en América Latina nosotros desde acá de Venezuela le hacemos un llamado incluso a la oposición a esa posición radical a esa posición que ha venido tratando de entregar el país le hacemos un llamado para que reflexione que se trata de la soberanía se trata de la soberanía se trata de la dignidad de un pueblo que ha decidido ser libre nosotros defendemos la verdadera libertad no de la que viene hablando ellos que es simplemente recolonizar América Latina nosotros defendemos más bien la verdadera libertad rechazamos todo poder de dominio que venga desde cualquier continente de cualquier país extranjero nosotros nosotros pedimos pedimos la plena reflexión la unidad en el pueblo venezolano y a Trump le decimos que está derrotado gracias compañero y se rectora por acá bueno un saludo ¿cómo le va? estamos aquí celebrando junto al pueblo la decisión valiente soberana independiente de dejar a la OEA a ese ministro de la colonia ese organismo que lo que hace es servirle a los intereses de Estados Unidos nosotros leales al principio bolivariano estamos celebrando con Maduro y por supuesto con Chávez nuestro rumbo que es la independencia desde la Universidad Bolivariana de Venezuela sus diversos núcleos y sedes ¿qué están haciendo para llevar esa conciencia a ese joven o a ese adulto mayor que en medio de las circunstancias se ha levantado para estudiar y formarse con educación de calidad y principio? justamente nosotros somos la Universidad Bolivariana asumimos como Bolívar y en este año que estamos celebrando el bicentenario del discurso de angostura imagínate que importante es una educación una educación de conciencia una educación con valores bolivarianos para que el pueblo sepa a quien tiene que defender cuáles son los intereses que tiene que defender y es con la ciencia es con la educación que lograremos la verdadera lucha muchas gracias éxito adelante su movilización bueno parte entonces de las autoridades de la universidad que el día de hoy se movilizan menos más conocer a quien tenemos aquí en este momento marchando frente a la esquina del chorro las autoridades siguen movilizando y vamos a conversar también acá con uno de los grandes amigos de la juventud que hoy nos saluda Pedro Infante como usted va ministro quisiéramos conocer un poco ese mensaje de conciencia a la juventud venezolana que hoy ha decidido superar todos los obstáculos que estamos haciendo de lo propio de nuestras instancias mira 27 de abril pasa la historia de Venezuela como un día de un nuevo episodio de derrota al imperialismo norteamericano hace 200 años derrotamos un imperialismo que el español hoy no corresponde a nosotros batallar contra el más grande de los imperios de toda la historia de la humanidad y Venezuela se sale hoy formalmente de la organización de Estados Americanos ministerio de la colonia como lo definiera Fidel Castro en 1962 así que la juventud venezolana toma conciencia de la historia toma conciencia de la batalla mundial que hay por los recursos de Venezuela el interés fundamental de Estados Unidos es apropiarse del petróleo venezolano del oro venezolano y por eso la organización de Estados Americanos que queda en Estados Unidos que el 60% de su presupuesto de los Estados Unidos obedece lineamientos intereses de los Estados Unidos de Norteamérica por eso decidimos con la constitución en la mano con el preámbulo con el artículo número 1 que habla de la independencia de la soberanía y de la autodeterminación decidimos soberanamente salirnos de una organización con falsa moral con doble moral Venezuela construirá lazo de unión y amistad con los pueblos desde la solidaridad desde el respeto mutuo hemos solidado todos los aspectos necesarios para nuestra juventud venezolana hoy al superar 20 años de conciencia y de compromiso y madurez en el país mira creo que nos corresponde convertirnos en una generación profunda vocación productiva la tarea central hoy de la patria de nuestro pueblo es producir generar riqueza para distribuirla de manera equitativa como lo dice señor comandante Chávez y garantizar que nuestro pueblo viva en prosperidad en felicidad esa es la tarea central y así la asumimos hoy producir es defensa de la patria muchas gracias seguimos en esta movilización que el pueblo ha dicho presente en la calle en la esquina del chorro así que estamos definitivamente muy claros de que venezuela se enrumba hacia nuevo compromiso pero con responsabilidad con madurez con conciencia el día de hoy hemos visto una marea roja desde la plaza morelos hasta estos espacios y vamos a conversar con el pueblo para que quieran hablar y expresar su opinión hola señora su nombre y apellido Francia Martínez ruta histórica camino de libertad que mensaje le envía al pueblo venezolano que aman a nuestro país que es el más bello Venezuela muchas gracias su nombre y apellido ah Italia Tobar cultura de las tradiciones populares y donde viene vengo del gobierno del distrito capital ¿de qué manera podemos venezolanos enviar ese mensaje afuera que ha sido traiversado con una manera distorsionada pero al 100% bueno que hoy que estamos aquí estamos en batalla pero de pie y con conciencia claro de la manera que estamos aquí para que vean que el pueblo está de pie que siempre estamos en la calle y que no lo amineralamos con todo lo que ellos nos han hecho porque me parece un acto de cobarde maltratar tanto a un pueblo en este siglo ok maltratar tanto a este pueblo tan hermoso somos un pueblo hermoso y heroico mira como estamos en la calle y somos un país libre y democrático nosotros el pueblo es que decide quién es el presidente que queremos no ellos entonces le decimos aquí estamos de pie y siempre fiel con el comandante Chávez y con Nicolás y le denifica la magia que llena el auto proclamado de una otra forma seguido las dictrices de los Estados Unidos del imperio norteamericano pero hay una realidad diferente en Venezuela una realidad que dice no a lo que ha sido la injerencia de este tipo de personalidades sino de construcción cree usted que el gobierno nacional debe avanzar en el compromiso de las bases y debatir toda idea todo plan de gobierno toda estructura como lo ha hecho hasta el sol de hoy el presidente Nicolás Maduro tiene que ser claro yo felicito al presidente Nicolás Maduro y debe ser aún más fuerte porque tenemos que tener más enseñanza aun cuando esto nos ha enseñado debemos de tener más ideología para estar siempre firme y firme sobre este proceso y que bueno más que una muestra no volverán no volverán más nunca y ese es sinvergüenza de Guaidó y todos los demás son traidores a la patria entonces no queremos más eso tenemos fortaleza estamos desarrollando la fortaleza mucho más para nuestro país te mando un beso comandante mi camarada Nicolás y todo aquel que estamos en este proceso porque el pueblo es quien decide ok Guaidó y todos los demás bueno me parece así como te estoy nombrando hoy pero parece como un perro adestrado por Estados Unidos muchas gracias su opinión y es válida en esta movilización agradecido vamos a ir conversando con el pueblo bueno gran cantidad de mujeres son las que nos han hablado el día de hoy con conciencia compromiso y sin duda alguna hoy vemos de manifiesto la conciencia de la juventud venezolana otros caballeros por acá vamos a ver amigo ¿de dónde vienes? venimos de la gerencia de la ciudad de comercialización ¿de qué manera están realizando el trabajo dentro de las instituciones del estado para que sea más eficiente y comprometida con el pueblo venezolano que tanto lo necesita? mira nosotros estamos nosotros somos estamos buscando que la todo lo que es los trabajadores se involucren directamente con el proceso para que le dé la mejor calidad de vida a los venezolanos muchas gracias amigos vamos ahora a seguir conversando con un grupo de jóvenes acá Minagua presente vamos a ver quién nos conversa acá de estos compañeros y compañeras quién nos va a hablar a ver hoy Adrián Charayme y aquí nos encontramos respaldando la decisión del presidente Nicolás Mauro de salir de la OEA porque somos pueblo que se respeta somos un país soberano y hoy lo estamos demostrando y venimos trabajando del ministerio de aguas en las mesas técnicas de trabajo para darle más rendimiento a este trabajo que venimos haciendo como humillita que diga Chávez tres meses de aquel golpe de estado del imperio norteamericano y que hoy se supera hoy allá el pueblo venezolano ya tiene los servicios básicos y el agua es uno de ellos importante y vital que están haciendo los trabajadores para consolidar ese vital producto líquido en la casa del pueblo venezolano fíjate actualmente estamos en las mesas de trabajo con respecto a la situación de la agua vamos a dar mucho más alcance para una mejor solución en el servicio básico como es el servicio del agua estamos trabajando para el pueblo y por el pueblo gracias y vamos conversando con cada uno de estos jóvenes y personas que se movilizan adultos mayores jóvenes y también lo que ha sido el despertar de conciencia de su discurso de su compromiso otros compañeros pero acá a ver quién nos habla de qué parte vienen ustedes bueno somos petares somos petares de qué sector vienen organizados como consejo comunal comunal del partido socialista unido de venezuela apoyando rotundamente la decisión de venezuela como país soberano y bolivariano retirarnos de ese organismo que quiere aplicar la doctrina monroe para dominar a toda américa y nosotros como pueblo bolivariano no podemos permitirlo por eso nos retiramos de la OEA y nosotros como pueblo pretario estamos respaldando a nuestro presidente con esa decisión nos falta por consolidar en las instantes internacionales MERCOSUR UNASUR la CELAC ¿qué otro mecanismo pudiese también emerger en medio de esta circunstancia que hoy acontece donde la OEA está estrangulando a estos países que decidieron ser libres? mira nosotros podemos crear cualquier cualquier organismo de integración suramericana pero creo que ahorita es necesario rescatar todas aquellas ideas del presidente como el MERCOSUR el ALBA y demás organismos de integración suramericanos para liberar a los pueblos fíjate que teníamos una tremenda integración y la derecha logró infiltrarse y han ido tratando de desvanecerla pero vamos a consolidarla nuevamente para que suramérica sea un bloque que le haga frente a ese imperio muchas gracias bueno pues estaré presente y agradecido adelante otra señora por acá ¿cómo está? ¿cómo se llama usted? ¿de dónde viene? ajá otro cabrero por acá amigo buenas tardes son muy apellidos mira somos los UNAI venimos aquí en representación de los UNAI a este gran acontecimiento de lo que es de lo que es todo renunciar salir por fin de esa situación en donde meten bien a Venezuela yo creo que aquí estamos a la hora verdaderamente de luchar nosotros somos un organismo anticorrupción ¿verdad? los UNAI se encarga de corregir todas las situaciones de todas las auditorías internas de todas las de todas las instituciones del estado yo creo que lo estamos logrando y vamos a por fin tener el escalón necesario como para llegar donde tenemos que llegar Venezuela se respeta fuera de esa de esa institución nefasta donde nos encontrábamos y ahora vamos con todos los hierros para adelante ¿qué mensaje le envía al casier de Ariaza que ha hecho un trabajo impecable en la defensa de Venezuela así como Samuel Moncada también ha hecho lo propio ¿qué mensaje le envía a estos líderes venezolanos? Ariaza es valiente lo ha sabido hacer tiene que tener ¿verdad? el barramo que él ha tenido para continuar porque no hemos terminado yo creo que de ahora en adelante tenemos una tarea más fuerte todavía que cumplir yo creo que de aquí en adelante tenemos un reto importante no solamente Ariaza sino también todos los dirigentes del PSUV y todas las instituciones del Estado adelante muchas gracias adelante con esta movilización bueno amigo Yarisol Quintero se encuentra ya en la cancillería en uno de los puntos ya de llegada de esta movilización así que vamos a establecer un contacto con ella y retornaremos conociendo más de esta gran movilización Yarisol buenas tardes contigo en el punto de la cancillería adelante nosotros transmitimos a esta hora desde la tarima final ubicada justamente en las afueras del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores lugar y punto final de esta gran movilización donde las fuerzas revolucionarias hoy sábado 27 de abril del año 2019 al cumplirse dos años 24 meses como le estipula el artículo 143 del organismo multilateral como lo es la organización de Estados Americanos cuando un país decide salirse definitivamente de este organismo internacional justamente me encuentro acá rodeada de este pueblo de los que han sido las unidades populares de defensa integral milicianos pueblo general representante del gran polo patriótico de esta celebración histórica de nuestro país el día de hoy bueno estamos en batalla otra vez de una guerra de piedad que nos tienen un bloqueo que nos tienen y hoy estamos celebrando la salida de la OEA gracias a Dios Chávez ha metido nuevamente la mano aquí entre nosotros victoria seguiremos triunfando muchas gracias para que nos comente su mensaje al imperio norteamericano una vez que estamos celebrando la salida definitiva de Venezuela de ese organismo político utilizado por la derecha y por supuesto por el gobierno de los Estados Unidos bueno hoy aquí en unión cívico-militar tanto militancia UBECA y todo el pueblo de Venezuela estamos aquí repudiando y contentos y alegres de salir libres de la OEA porque somos un país independiente soberano y con un criterio bien plantado y somos una potencia latinoamericana porque lo hemos demorado en 20 años que viva Chávez viva Maduro Bolívar y el pueblo de Venezuela y en la OEA va el carrizo así es es la conciencia revolucionaria de la mujer venezolana que se encuentra acá rodilla en tierra como ellos lo expresan en defensa de la soberanía y dándole un claro mensaje al imperio norteamericano en este día histórico para el país Buenas tardes mi nombre es Belker Alvarado y estamos aquí con nuestro comandante Hugo Chávez Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro que es nuestro presidente lo queremos mucho y estamos de fiesta a la OEA fuera de la OEA somos inicianas de la D413 y vamos con la lucha con nuestro comandante Bien muchísimas gracias queremos conocer su mensaje que la hace acá el día de hoy el día de hoy cuando el histórico medita Venezuela se va definitivamente de la OEA Bueno hoy estamos alegres mi nombre es Yaqueline Menezes y estamos alegres hoy estamos de fiesta fuera de la OEA y estamos con mi presidente Nicolás Maduro y aunque y hoy tan alegre recordado presidente Hugo Chávez Frías y que somos un país un pueblo libre soberano y en la lucha por siempre Muchísimas gracias el pueblo ha movilizado en defensa de su soberanía nombre su apellido por favor y su mensaje Blanca Pulido Bueno este primeramente buenas tardes queremos dejar claro este mensaje que Venezuela no es colonia de nadie estamos contentísimos de salirnos de habernos salido de esta vaina porque estamos hartos de ello Muchísimas gracias es importante recordar que Venezuela es miembro bueno es hasta el día de hoy miembro activo de la organización de Estados Americanos OEA fundada el 30 de abril del año 1948 y que el próximo martes iba a cumplir 71 años Venezuela como miembro fundador hoy un día histórico que emana entonces el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ha tomado esa decisión soberana en defensa de la patria su mensaje mi mensaje bueno estamos aquí muy orgullosamente celebrando que Venezuela democráticamente ha salido de la OEA gracias a esa huella tan grande que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Fría en nuestro corazón no nos dejáramos pisotear nunca ni tampoco nos dejáramos ser títeres de nadie porque Venezuela se respeta Venezuela es Venezuela y nadie la va a pisotear la milicia Bolivariana de Venezuela también resalta a nuestro comandante en EPE Nicolás Maduro estamos estaremos y seguiremos estando con nuestra revolución y con nuestro comandante en EPE ¡Viva Venezuela! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Muchísimas gracias ¡Leales siempre! Traidores nunca Venezuela se respeta es la consigna del pueblo que se ha acercado hasta la esquina de Carmelitas a una cuadra entonces de lo que es también la Cancillería Venezolana del Ministerio de Poder y Relaciones Exteriores su mensaje al Imperio Norteamericano como venezolano mi nombre es Carlos Sánchez Angulo en las calles de Caracas hoy bañado con un sol de patria que nos baña y nos acaricia de amor y de amor a la patria le decimos al Imperio Norteamericano a la oficina de la OEA que se le terminó el tiempo dos años se cumplen hoy de que la República Bolivariana de Venezuela decidió junto con el presidente Nicolás Maduro allanar el procedimiento para retirarse de la oficina de la de la oficina de colonia que significa la OEA para la oligarquía de los Estados Unidos mi respeto al pueblo de los Estados Unidos pero igualmente el pueblo de Bolívar el pueblo chavista le dice al mundo y a los gobiernos del mundo que Venezuela se respeta es libre soberana autodeterminado en decidir que quiere una República Bolivariana de Venezuela libre independiente y soberana Venezuela se respeta y los recursos naturales de Venezuela son de los venezolanos muchísimas gracias parte del testimonio que recogemos para todos ustedes de estas personas quienes han venido con muchísima alegría acá a manifestar entonces ese apoyo contundente a esa decisión que tomó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en nombre del pueblo en defensa mensaje mi mensaje es para mi presidente que cuente con este pueblo bolivariano chavista y antiprialista y le decimos a ese imperio yanqui y más que todo a tú que nos vamos de la OEA porque Venezuela es un país libre soberano y impediente le decimos aquí que cuente con nosotros nuestro presidente Nicolás Maduro que las mujeres los hombres y la fuerza trabajadora va a salir en defensa de la patria las mujeres milicianas y los hombres milicianos van a estar en eso en defensa de nuestra patria y nuestro territorio y por el legado de Chávez continuaremos adelante por nuestros hijos por Bolívar y por Chávez viviremos y pensaremos que a los siempre traidores nunca viva Chávez viva Nicolás viva el pueblo amoroso de Bolívar y de Dios viva Chávez muchísimas gracias la conciencia política y revolucionaria de este pueblo que una vez más se ha ido a las calles de Caracas a participar en esta gran movilización su mensaje mi nombre es Ester Hermoso de Petare mi mensaje es que todos los movimientos sociales tenemos que estar pendientes tenemos que reunirnos porque ya el presidente ya había sacado esto de la OEA ha marchado por las calles de Caracas para mostrar la solidaridad y el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro un saludo bolivariano viva Nicolás viva Maduro hemos venido hasta aquí hasta la cancillería el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y hemos venido de aquí el pueblo bolivariano a mostrar nuestra solidaridad nuestro apoyo a todas las decisiones que ha estado tomando el gobierno y más aún en el día de hoy día de patria de historia día de libertad día de independencia nacional día de soberanía este 27 de abril Venezuela se llenó de pueblo celebrando la decisión importantísima con las manos arriba patria patria hoy compatriota una decisión de patria y para que nos hable de esta decisión de patria quien más de la juventud bolivariana quien más de la expresión de que esta revolución es de ahora y para siempre llamamos a la compatriota Jennifer de nuestra juventud bolivariana viva la juventud viva la patria Jennifer esta movilización es histórica Jennifer esta movilización por el futuro de la patria es por ti hija que iba el pueblo venezolano que iba la soberanía y la independencia así es en este día tan histórico para todo el pueblo venezolano una vez más hombres y mujeres se movilizan en las calles de caracas para decirles el imperio norteamericano que venezuela no es patio trasero de nadie que venezuela no es ninguna colonia porque este pueblo es de libertadores porque este pueblo es de héroes y de heroínas porque este pueblo sigue legado del comandante chávez junto a nuestro presidente nicolás maduro y hoy en un día tan importante donde el pueblo venezolano una vez más ratifica la independencia y la soberanía y porque venezuela se respeta y porque estamos seguros de que una patria grande y una patria independiente se construya por el camino de la paz venezuela le dice chavo a la OEA porque este pueblo no se rinde porque este pueblo de timón bolívar de sequía zamora y de francisco de miranda les le dan a los principios de la democracia de los derechos humanos y de la libertad y esta OEA les responde interese del imperio norteamericano no sabe la dignidad y el coraje que tiene el pueblo venezolano y por eso es que hoy le decimos chao a esta OEA y que tengan claro que este pueblo no tiene miedo porque este pueblo que se formó con Chávez y que sigue con Nicolás Maduro hoy más que nunca tiene la moral en alto hoy más que nunca tiene la dignidad en alto Venezuela no tiene miedo y Venezuela se respeta y por eso es que decimos chao OEA y yo como venezolana y como joven y como estudiante me siento feliz de que mi país no pertenezca a la OEA porque este país no es imperio norteamericano y porque este país está decidido a ser libre y no va a responder a ningunos intereses le dan a siempre la igualdad es nunca independencia y paz socialista la juventud bolivariana ¡viva la patria! hoy compatriota entonces esta enorme movilización nacional que hemos hecho hoy por las calles de Caracas hemos venido hasta aquí hasta nuestra cancillería en este escenario donde hombres y mujeres en nuestra patria han llevado la verdad por el mundo han sabido defender la patria de Bolívar y Chávez han transmitido la verdad y uno de ellos que nos ha representado dignamente en el mundo es nuestro canciller Jorge Arreaza ¡Jorge Arreaza! que viva la palabra compatriota canciller compatriota que viva el pueblo de Venezuela que viva nuestra independencia nuestra soberanía como dice el propio Aristóbulo ¡que viva la patria! compatriotas que nos escuchan aquí con el pueblo siempre con el pueblo la dirección revolucionaria se debe al pueblo y por eso nos hemos movilizado todos estos sábados pero además con el compatriota Diosdado Cabello que está aquí con nosotros el país se ha movilizado en defensa de su independencia de su soberanía de su constitución y en el ámbito internacional ustedes saben que hay una gran batalla nosotros aquí en lo interno recuerden ustedes que el 23 de enero un señor en el medio de la calle en este de Caracas alzó su mano con los dedos separados y como Carmona en el 2002 se autoproclamó presidente de la república un títere de los gringos él está como lo decíamos en la última fase de la cadena de mando del golpe de estado contra Venezuela ahí están las corporaciones internacionales poderosas económicas ahí está después el señor Trump ahí está el señor Mike Pence ahí está el señor Bolton ahí está el señor Pompeo mi homólogo Pompeo ahí está después el señor Marco Rubio y una serie de congresistas ahí está el señor de Colombia Duque a otros presidentes y por allí aparece después el fantoche autoproclamado siguiendo órdenes pero el día de hoy en la batalla internacional es crucial y yo creo que hay que reconocerle a nuestro presidente constitucional elegido por el pueblo el presidente Nicolás Maduro Moro que en esta batalla estratégica de años contra el golpe de estado continuado él tomó una decisión que fue fundamental hace exactamente dos años un día como hoy hace dos años un día como hoy el presidente Aduro firmó la carta que se le entregó en Washington en la sede de la organización de estados americanos a ese señor sicario general de la OEA el señor Luis Almagro Almugre dices tú bueno lo dijiste tú pero tiene razón fíjense que la diplomacia bolivariana de paz es tan respetuosa que cumplimos nuestras obligaciones en la OEA durante dos años queriendo estar fuera ahora hoy si podemos decir desde hoy Venezuela la república bolivariana de Venezuela no pertenece a la organización de estados americanos estamos fuera de la OEA por voluntad del pueblo soberano de Venezuela habiendo cumplido cada uno de los requerimientos que establece la carta el tratado fundacional la carta de la organización de estados americanos pero fíjense que esto es un proceso histórico porque ser república bolivariana es excluyente hacer parte de foros interamericanos que lo que son es foros de dominación de los estados unidos de Washington la organización de estados americanos la llamó en los años ochenta setenta y ochenta el comandante Fidel Castro la tildó del ministerio de las colonias de los estados unidos aquellos gobiernos y aquellos presidentes no eran más representantes de los estados unidos hay muchos hoy en américa latina también que los que son el representante del gobierno de Washington hace sesenta y cuatro años hubo una invasión en república dominicana y esa invasión bajo la excusa de una crisis humanitaria que no existía la avaló por consenso es decir todos estuvieron de acuerdo los gobiernos en la organización de los estados americanos y entonces mandaron ayuda humanitaria para república dominicana mandaron dos cajitas de remedio mandaron un camioncito de comida dos doctores y tres enfermeras y detrás lo que vinieron fueron cuarenta y dos mil marines que dieron un golpe de estado derrocaron al presidente Juan Bosch y tomaron el poder e instalaron una dictadura en república dominicana eso es lo que pretendían aquí pero aquí no volverán aquí no pasarán porque aquí hay un pueblo valiente aquí hay una fuerza armada nacional bolivariana aquí hay una milicia nacional bolivariana aquí hay un pueblo que defenderá con su vida la independencia compatriota Nicolás Maduro el compatriota Aristóbulo compatriota Diosdado yo sé que fueron testigos de debates que se dieron los primeros años de la revolución sobre la permanencia o no de Venezuela en la OEA y ustedes saben como nuestro comandante Chávez tenía un pensamiento estratégico y él decía demos la batalla adentro hasta que surja hasta que nazca la nueva institucionalidad que sustituirá a la OEA por supuesto sin los Estados Unidos y sin Canadá y así fue así fue fue surgiendo primero la UNASUR el ALBA la UNASUR y después la CELAC que son todos los estados los países de América Latina y el Caribe desde México hasta la Patagonia sin Estados Unidos y Canadá y luego el presidente Chávez decidió por ejemplo salirnos y denunciar el tratado interamericano de asistencia recíproca que es un tratado de guerra que supuestamente para apoyarnos los unos con los otros pero cuando Argentina fue agredida en el año 1982 por un país extraterritorial extraamericano Estados Unidos apoyó al Reino Unido y no apoyó a Argentina nunca ellos han cumplido con ninguna norma que han firmado no creen en el derecho internacional eso fue en el año 2009 un año tardó el proceso de denuncia y luego en el año 2012 yo lo recuerdo porque lo discutió con nosotros en La Habana en sus tratamientos de recuperación el presidente Chávez el comandante Chávez decidió que Venezuela se retiraba de la convención interamericana de derechos humanos y el 10 de septiembre del año 2013 nosotros ya estábamos fuera de esa convención fíjense como es un proceso ha sido progresivo y luego cuando el presidente Maduro vio que ya se estaba utilizando la OEA para volver a avalar golpes de Estado como el de Honduras como el de Paraguay como el de Brasil para desestabilizar aquí en nuestra patria y en otros países como Nicagua en otros pueblos como también en el Ecuador desestabilizar allí entonces el presidente Maduro hace dos años decidió soberanamente que Venezuela se retiraba de la OEA hoy y para siempre gracias presidente Maduro por su pertinente oportuna necesaria e históricamente correcta decisión el proyecto de Bolívar es excluyente del proyecto Panamericanista saben ustedes que la OEA surgió en el año 1948 pero esto ya venía de 1890 donde Washington tuvo el descaro de fundamentarse en los valores de Bolívar en su convocatoria al Congreso Enficciónico de Panamá en la razón Bolivariana de la Unión y crearon la Unión Internacional de Naciones Americanas y después crearon el sistema Panamericano y después eso se convirtió en 1948 en momentos en los cuales Colombia comenzaba un proceso y una fase conflictiva de su historia estaba reunida la conferencia interamericana la primera y mataban a Jorge Eliezer Gaitán en las calles de Bogotá y desde allí se creó la OEA y desde la OEA se excluyó a Cuba y allí estuvo lamentablemente aquellos gobiernos de la burguesía Rómulo Betancur y su doctrina para excluir en la negociación que hizo con los gringos para poder entregarles el petróleo y poder mandar él se prestó para que la OEA se convirtiera en un ministerio de colonia no volverán por eso no tenía sentido seguir perteneciendo la OEA de eso no hay duda Dios dado no hay duda pero fíjense el momento histórico en el que estamos por eso es que esta decisión es tan correcta tan oportuna el día de hoy porque hoy somos más independientes hoy 27 somos más independientes que ayer 26 estamos profundizando nuestra libertad es parte de la batalla de independencia de Simón Bolívar que la llevamos adelante en el siglo XXI y como pueblo tenemos que estar unidos el chavismo ¿dónde están los chavistas y las chavistas? los revolucionarios y las revolucionarias pero también hay que ir por los que piensan distinto por los que dicen que no son una cosa ni la otra por ellos hay que ir con amor con cariño con argumento y plantearles el riesgo hay una amenaza militar del imperio y del ejército más grande que haya conocido la humanidad contra nuestro país ¿por qué? porque quieren volver a controlar la riqueza el petróleo el gas el oro el diamante la bauxita el hierro nuestra riqueza nacional porque quieren dar al traste con nuestro proyecto socialista por eso el bloqueo criminal unos investigadores norteamericanos el señor economista Mark Weisbrook y también el economista Jeffrey Sachs hace dos días publicaron un informe donde hablan de por lo menos 40.000 muertes directas gracias al bloqueo a esto que llaman las sanciones de los Estados Unidos en los últimos años es eso justo con el pueblo de Venezuela pero nos vamos a doblegar nosotros porque nos sancionen nos vamos a rendir vamos a luchar vamos a triunfar compatriota nosotros denunciamos en Naciones Unidas el jueves allí como cancilleres que me corresponde en esta etapa histórica denunciamos con prueba el bloqueo el dinero que hay de los venezolanos tuyo camarada y tuyo y tuyo para poder pagar el CDI para poder pagar la escuela bolivariana para poder pagar la universidad para poder pagar el CLAP para poder pagar nuestros derechos sociales y garantizarlo ese dinero más de 5.000 millones de euros 5.000 millones de euros imagínense usted y luego entonces ellos quieren mandar una ayuda humanitaria unos camioncitos que adentro llevan guayas y miguelitos y piedras para hacer guarimba y para hacer destrucción no sean hipócritas levanten el bloqueo devuélvanle el dinero y los bienes al pueblo de Venezuela para que podamos volver a fortalecer el modelo del socialismo ellos lo que han hecho es atacar el modelo ellos quieren venir al país y entregar la riqueza nacional y ya el señor Bolton tiene lista las empresas petroleras que incluso lo dijo la asamblea estacional traidora dijo que cuando ellos como es que dicen ellos cuando cese la usurpación si no hubo una manía con eso y se van a quedar con ese dicho eternamente y no va a cesar nada porque aquí el pueblo va a estar en el poder para siempre bueno ellos ya dijeron que las empresas petroleras de los Estados Unidos van a poder explotar llevarse el petróleo venezolano en empresas sin la participación de petróleos de Venezuela cuando hoy las empresas mixtas no solo es con la participación de PDVSA es con la mayoría de las acciones a favor de PDVSA es pagando el 33.33% de regalía es pagando el impuesto y la ganancia que tienen que darle el 60% a nuestra patria eso fue lo que logró Hugo Chávez eso es lo que ha logrado el pueblo de Venezuela en materia petrolera y nosotros no vamos a ceder jamás en ese aspecto lo que quieren es llevarse la arqueza y como hicimos la denuncia ayer amanecimos con una noticia ay que miedo han incluido a Jorge Arreaza en la lista de sancionados de la oficina del tesoro ay que miedo entonces después sale sale el pichón de Marco Rubio que es el señor que representa Estados Unidos en la OEA señor de apellido Trujillo que es un aprendiz de Marco Rubio dice ahora ese señor Arreaza no va a poder usar sus cuentas bancarias en Estados Unidos no va a poder usar su tarjeta de crédito en Estados Unidos mira señor mi única cuenta bancaria es el banco del tesoro es donde deposita mi salario y es en Bolívares aquí en Venezuela y yo no tengo tarjeta de crédito internacional ni quiero tenerla la única que tengo es del banco de Venezuela y es en Bolívares en Venezuela no sean hipócritas ahora para que esa sanción ellos quieren amedrentarnos ellos creen que sancionándonos nos asustan más bien nos dan más fuerza más energía y más valor para enfrentarlos y para liquidarlos en la batalla política por eso compatriota ah pero esas sanciones saben para qué son también llamadas sanciones ellos no pueden sancionar a nadie eso es para que otros países que quieren ser libres que otras sociedades que quieren dar paso adelante en su independencia digan no no se puede no inventen no se puede no miren lo que se les viene en América Latina y el Caribe a los Estados Unidos en los próximos años bueno vamos a dejar incluso atrás en éxitos en logros y en victorias la primera década de este siglo que fue la década de la UNASUR del ALBA de la CELAC de los gobiernos del pueblo en el poder político vamos a no solo a retomar los espacios políticos y los espacios del poder popular sino que los vamos a superar que se vayan preparando porque comenzaremos a ver victorias y más victorias y la primera victoria es la del pueblo bolivariano de Venezuela el día de hoy al salir de la organización de los estados americanos compañero Diosdado aquí hay un documento que yo quiero mostrar para terminar este documento lo colgaron lo publicaron en la página web del departamento de estado es decir de la cancillería de los estados unidos es una hoja de las acciones de estados unidos este año en Venezuela entonces aquí aparecen aparte de estas mal llamadas sanciones de esta acción ilegal al margen de la carta de naciones unidas que ellos llaman sanciones aparece aquí el grupo de lima bueno pero ellos no pertenecen al grupo de lima como es eso que el grupo de lima es un logro de los estados unidos aparece aquí que en la organización de estados americanos se tomó una decisión ilegal para no se que contra venezuela pero es que fueron ellos o fueron los gobiernos de la organización de estados americanos pero más grave Diosdado si tu me permites aquí más adelante dice que es muy importante que el pueblo aquí al final aquí dice key outcomes en 2019 es decir los resultados clave de sus acciones ¿cuál es la primera? que Juan Guaidó anunció que es presidente de la república y los gringos confiesan que fueron ellos los que pusieron a Guaidó a tratar de usurpar lo que nunca podrá tener después dice que 54 países reconocieron al señor Guaidó es decir que esos países no decidieron ellos por su propia votada sino que fue Washington quien les obligó a tomar esa decisión política fíjense que esto es una confesión bueno después dice que le recibieron las credenciales al señor este que dice que es embajador no sé qué después dice mira que más de dice aquí que más de mil integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana traicionaran a Maduro y se pusieran del lado del señor este usurpador donde están andan en Cúcuta chillando porque les ofrecieron una plata y no se las dieron los metieron en un hotel los botaron del hotel y ahora no tienen ni comida ya y le piden a Guaidó y le piden a Duque ocúpense de nosotros esa gente no tiene palabra ni tiene nada miren esto dice aquí uno de los logros de la política de Estados Unidos dice aquí que hay 3.2 millardos es decir 3.200 millones de dólares de Venezuela boqueado en el exterior para ellos eso es un logro es decir que no podamos comprar medicina porque no tenemos esa plata que no podamos pagarle el tratamiento a unos pacientes que están trasplantados de médula ósea en Italia y que con PDVSA se paga que no podamos hacerlo para ellos es un logro que se mueran Dios los libres porque vamos a buscar como pagarles como sea que se mueran es un logro para ellos son crueles son criminales luego dice aquí fíjense un logro que ellos dicen General Quevedo un logro para ellos es que la producción de petróleo venezolano haya disminuido a 736 mil barriles según ellos según ellos ese no es el número pero la disminución de la producción de petróleo ellos reconocen que es un resultado que es un logro de sus acciones contra Venezuela esto es una confesión importantísima después dicen que hay unos buques tanqueros que no pueden entrar que no le hemos podido pagar y que eso es gracias a lo que ellos están haciendo dicen ah bueno que el gobierno es inerino que es fantasma el gobierno de Narnia ese que nadie sabe nadie ve que no controla ni una patrulla de policía ni siquiera la alcaldía de Chacao de Baruta que ese gobierno y que anda dando ayuda humanitaria por toda Venezuela y entregándole a la gente comida pero entonces dicen cuando van dicen se le ha entregado a 6.000 personas hombre chicos aquí hay como 100.000 personas que están aquí en esta marcha y luego dice también entre otras cosas que la presión diplomática de Estados Unidos ha logrado que el mercado para vender oro de Venezuela se cierre y que en un país y en otro país no hayamos podido vender se alegran se alegran de bloquear nuestros recursos se alegran de la gente que ha muerto porque no consigue un medicamento se alegran de la gente que no consigue un producto para su familia que son ellos entonces sino unos criminales por eso ahora nos toca fuera de la OEA nos toca fortalecer nuestra alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América nos toca fortalecer la unión suramericana nos toca fortalecer la CELAC y ya ustedes verán como les acabo de decir comenzarán en Washington a llorar cada victoria cada triunfo cada logro de los pueblos en América Latina y el Caribe a partir de este año ya hablaremos dentro de dos y tres años para que vean que la situación va a ser muy distinta compatriota es un orgullo y un privilegio poder representarle a ti poder representarte a ti poder representarte a ti camarada mujer a ti camarada estudiante a ti camarada miliciano a ti camarada trabajador y trabajadora donde vamos nosotros está el pueblo donde vamos nosotros está Nicolás Maduro donde vamos nosotros está Hugo Chávez donde vamos nosotros está Simón Bolívar que viva la patria que viva la independencia Chávez vive la patria independencia y patria socialista hasta la victoria siempre y le decimos a la OEA y al imperio volumen 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 por favor por favor un poquito de volumen oye está entrando allá hasta ahora pudieron entrar las bandas de los compatriotas de alimentación fíjate toda esa marcha impresionante volumen por favor está llegando al centro de Caracas y le decimos a la OEA y al imperio como no me vaya a leír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa que causa risa sabroso con el pacto presencia negra en América le decimos como no me vaya a leír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa como no me vaya a leír todo el coro bien fuerte como no me vaya a leír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa que causa risa que causa risa caballero caballero de la OEA caballero de la OEA que pasó con la reunión pregunto yo en mi canción al que chilla y patalea caballero de la OEA que pasó con la OEA que pasó como no me vaya a leír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa yo estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato como es posible que al gato le meta miedo al ratón yo estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato como es posible que al gato le meta miedo al ratón como no me voy a leír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa como no me voy a leír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea tan fea que causa risa ¡Vamos! ¡Que viva Bolívar y viva Martín! Con ese ir y venir me tiene como si nada perdone la carcajada pero usted me hace reír pero usted me hace reír con ese ir y venir me tiene como si nada me tiene como si nada me corte la carcajada pero usted me hace reír ¡Claro! como no me voy a leír no me voy a leír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa ¡Ajá! 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 Estoy dedicado para... ¡Al mugre! ¡Al mugre! ¡Al mugre! ¡Al mugre! ¡Con su OEA y su pamplina! Porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá No hay miedo el que usted me da con su OEA y su pamplina porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá ¡Vaya! ¡Ajá! Como no me voy a leír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa ¡Ajá! 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 Bueno, y para acabar yo le voy a decir algo que da mucha risa a esta gente, ¿no? Almagro, May Pompeo... ¡Trump! May Pompeo que es un peo, ¿no? Y todos los traidores de la patria para acabar le diré para acabar le diré en medio de tanta prisa la OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré para acabar le diré en medio de tanta prisa la OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré ¡Ajá! ¡Como no me voy a reír de la OEA! ¡Como no me voy a reír de la OEA! ¡Si es una cosa tan fea! ¡Tan fea que causa risa! ¡Ajá! 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 ¡Como no me voy a reír de la OEA! ¡Si es una cosa tan fea! ¡Tan fea que causa risa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La OEA! ¡Pal carajo! ¡Donald Trump! ¡Pal carajo! ¡Los traidores! ¡Pal carajo! ¡Venezuela te dice! ¡Pal carajo! ¡Los trabajadores! ¡Pal carajo! ¡Mi pueblo! ¡Pal carajo! ¡Sus mujeres te dicen! ¡Pal carajo! ¡OEA! ¡Pal carajo! ¡Compello! ¡Pal carajo! ¡Donald Trump! ¡Pal carajo! ¡La derecha venezolana! ¡Pal carajo! ¡Los traidores! ¿Y pa' dónde? ¿Y pa' dónde? ¿Y pa' dónde? ¿Oeas? ¿Y te decimos todo? ¿Y pa' el carajo? Latinoamérica te dice ¿Y pa' el carajo? El Calibe te dice ¿Y pa' el carajo? Venezuela gloriosa te dice ¿Y pa' dónde te vas a ir? ¿Y pa' dónde tú te vas a ir? ¿Y pa' el carajo? ¡Esa oeas cochina! Con risa ¿Y pa' el carajo? ¿Cómo no me voy a reír de la oea? Si es una cosa tan fea Tan fea que causa risa ¿Y pa' el carajo? ¿Cómo no me voy a reír de la oea? Si es una cosa tan fea Tan fea que causa risa ¿Cómo no nos vamos a reír de la oea? Esa cosa tan fea Tan fea que causa risa ¡Pal carajo! Bueno compatriota Esta jornada Histórica Tenemos que Invitar aquí A uno de los compatriotas De la batalla permanente Que ha asumido la batalla Por la organización Que ha asumido La batalla Por la defensa integral Que ha asumido la batalla Por la productividad Desplegado en el país Fortaleciendo Las fuerzas revolucionarias Leal como siempre El soldado de la patria Yodado Cabello No dejaremos que cierre La quinta puerta que siempre Ha estado abierta a la vida Yo no me quedo en la casa Pues al colpate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Montoy Yo no me quedo en la casa Pues al colpate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Montoy San Benito Echate un palo Y canta con alegría Que en Motatán Los tambores ya resuenan Por la vida San Benito Echate un palo Y canta con alegría Que en Motatán Los tambores ya resuenan Por la vida ¡Ey, ey, 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 papa callal 삶! Papayá 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 Que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos pavocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Voy a decirle a Carayel el de las mujeres lindas Que con vida me dijo que niña lo más de Bolívar Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto, que sea flor y sea semilla Para defender la puerta, es decir, la tierra misma De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías Por la patria, por Bolívar, por Chávez, por Maduro, por Venezuela Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Monboi Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Monboi Voy, 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 voy ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva Venezuela libre! ¡Qué bonita esta manifestación, este día especial! Y vamos a mandarle desde aquí a los pueblos libres del mundo, a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, un saludo solidario y revolucionario. ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Revolucionario y revolucionario! ¡27 de abril! ¡Queridos hermanos, queridas hermanas! ¡27 de abril! ¡Vamos a mandarle otra vez el saludo porque no se vio a Nicolás! ¡No se vio! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo solidario y revolucionario! dan pila los del dron un día 27 de abril anunciamos desde ya como dicen cayendo y corriendo el día martes se reúne ¡que viva la patria! se reúne el día martes en sesión la asamblea nacional constituyente para decretar el día 27 de abril como día de júbilo nacional y de la patria bolivariana ¡nos vamos de la OEA! ¡nos fuimos de la OEA! ¡chao contigo OEA! ¡que te vaya bien! ¡OEA! 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 ¡Al carajo! ¡No lo queremos! ¡No lo queremos! ¡Se ha convertido la OEA en una letrina del imperialismo! ¡Se ha convertido la OEA en el instrumento represivo más grande del imperialismo en la tierra grande de Bolívar! ¡Se ha convertido la OEA en un instrumento no sólo como lo dijo el gran Fidel Castro ministerio ministerio de las colonias no se ha convertido en un instrumento de represión para los pueblos se ha convertido en un instrumento de imposición de las decisiones imperiales a los pueblos pobres de América Latina y el Caribe con la complicidad de una minoría de gobiernos de algunos países lacayos arrastrados serviles al jefe del imperio el señor Donald Trump hoy nosotros este pueblo está en la calle hoy estas mujeres ¿dónde están las mujeres de la patria? ¿dónde están los hombres de la patria? ¡la juventud de la patria! ¡hoy! 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 ese señor que está allá acude a todas las maniobras posibles a todas las maldades posibles para hacerle daño a nuestro pueblo y hoy nuestro pueblo este que está aquí hoy este que está aquí hoy yo estoy seguro y lo dirá la historia para los más jóvenes dentro de 30 40 años estoy seguro que la historia recogerá la batalla y la lucha que está dando al pueblo de hoy como una de las batallas más grandes de la historia de Venezuela comparada solo con las luchas de independencia de hace 200 años y hoy hay razones objetivas para decirlo nos estamos enfrentando al imperio más poderoso de toda la historia de la humanidad al imperio más genocida de toda la historia de toda la historia de la humanidad al imperio más cínico de toda la historia de la humanidad y que ha hecho nuestro pueblo con humildad pero con mucha dignidad ha levantado su cara y le ha dicho al imperialismo somos libres somos soberanos y somos independientes nos corresponde a nosotros hoy dale esa batalla y nos amenazan nos amenazan por un lado tienen el garrote de lo que ellos llaman sanciones contra funcionarios que han incluido en su última lista a nuestro querido hermano canciller Jorge Arriaza quien yo pido un aplauso a Jorge Arriaza un patriota un hijo de Bolivia de Chávez defensor de esta patria y lo han incluido porque razón cuál es la razón fundamental el primero es ver si él si él se acobarda ver si Jorge retrocede no lo van a lograr conocemos a Jorge Arriaza y Jorge Arriaza es un patriota íntegro integral que ama la patria libre la patria soberana no lo van a lograr descartada esa tiene la otra hipótesis tiene la otra vertiente que nadie se quiera reunir en el mundo con Jorge no, no, no no vamos a reunir con Jorge porque Estados Unidos lo sancionó y nos pueden sancionar a nosotros también no para meterle miedo a Jorge sino para meterle miedo a otros funcionarios del mundo porque así opera el imperialismo así opera el imperialismo utiliza el terror a aquellos que se dejan aterrorizar si usted va a enfrentar al imperio y le tiene miedo usted perdió esa batalla nosotros vamos a enfrentar al imperio y debemos demostrarle que no le tenemos miedo al imperio es el derrope que caerá uno de nosotros dos, tres es probable es probable porque ellos nos amenazan nos amenazan directamente pero que debe ocurrir si uno de nosotros cae el pueblo de Venezuela debe levantarse en millones y levantar las banderas de Hugo Chévez y del libertador Simón Bolívar y darle la batalla al imperialismo hasta vencerlo que van a entrar a Venezuela es probable que entren es probable que ellos entren a Venezuela pero debemos garantizarles que le haremos la vida imposible al que ponga un pie en territorio venezolano y lo echaremos de nuestra patria le haremos la vida imposible seremos un Vietnam latinoamericano ellos lo saben ellos lo saben y con Venezuela se levantarán los pueblos libres del mundo a decirle al imperio fuera de América ¡Venocidas! ¡Más de 40.000 fallecidos a causa de las acciones de lo que aplaude la derecha venezolana que es el bloqueo ellos piden promueven aplauden el bloqueo más de 40.000 venezolanos han muerto porque no tienen una medicina y no tienen una medicina porque le tienen retenido a Venezuela más de 5.000 millones de euros por un lado pero se robaron 5 más de 30.000 millones de dólares ¿quiénes se la robaron? el imperio y les da unas migas a sus socios de aquí tal cual en la cuarta república tal cual en la cuarta república Nueva York entera está asfaltada con asfalto venezolano se lo habrán pagado a Venezuela le dieron una miseria a los de la época a los que vendieron la patria en aquel momento por eso cuando hoy nuestro presidente Nicolás Maduro levanta la voz de Venezuela y levanta la voz del pueblo de Venezuela está levantando la voz de los pueblos libres en todo el mundo porque Venezuela es hoy ejemplo para el mundo para el mundo ah garrote zanahoria más zanahoria más garrote yo me quedo sorprendido un genocida comprobado condenado por crímenes de lesa humanidad por narcotráfico por tráfico de armas que se llama Eliott Abrams ayer anteayer dijo que había que defender el legado de Hugo Chávez que ellos estaban haciendo eso para defender el legado de Hugo Chávez y porque no dejaron gobernar a Hugo Chávez mientras fue presidente porque le dieron un golpe de estado y estamos seguros que están detrás del asesinato del comandante Hugo Chávez ah ahora Chávez es el bueno que es el bueno pero Nicolás no es malo Nicolás es nuestro presidente es nuestro hermano es el compañero de lucha es el que está al frente de esta batalla entonces ellos quieren dividir ojo pelado lo estoy diciendo aquí hoy 27 de abril quieren dividir las fuerzas chavistas como trataron de dividir a los hermanos militares se comprometió el autoproclamado Juanito Alimaña que iba a entregarle la mitad de los oficiales de la fuerza armada lo iban a apoyar les cayó a coba Juanito Alimaña mucha maña y le creyeron no le van a creer más nada no le van a creer más nada está en salsa lo van a quitar a él lo van a quitar es a él se comprometió la mitad de los militares dijeron que eran mil mentira fueron ocho se fueron para Colombia a Colombia llegaron los desertores los narcotraficantes los vendedores de armas los ladrones que se habían ido de la fuerza armada y se habían fugado de Venezuela y quisieron disfrazar sus delitos como perseguidos políticos y ahí están en Colombia abandonados a su suerte le dieron calidad de refugiados y ya les retiraron la calidad de refugiados ahora lo que son es una carga y es un peso para los que lo llevaron para allá y que hizo el señor Abraham nada que ha hecho Juanito Alimaña nada ahora le ofrecen lo mismo a nuestros trabajadores y trabajadoras a los militares le ofrecieron una ley de amnistía levántate contra Maduro y te vamos a perdonar a carajo Dios y ellos pues levántate contra Maduro y te perdonamos a los trabajadores ahora aprobaron un estatuto de protección al trabajador y la trabajadora trampas cazabobo se los advierto desde ya y el crenga alguna edad puede recordarlo y quien no tenga edad puede buscarlo en internet ¿cuántos trabajadores despidieron ellos de la administración pública? la reducción decían la reducción del aparato del estado ¿quién pagó la reducción del aparato del estado? el pueblo el pueblo los castigaron le quitaron las prestaciones y lo han hecho en todos los países donde ellos promueven el libre mercado aquí irían por más de dos millones de trabajadores y trabajadoras para sacarlos de la administración pública estos hermanos que están aquí en la cancillería que están trabajando noche y día serían expulsados de la cancillería los hermanos de los ministerios de las gobernaciones de las alcaldías serían echados porque el mercado así lo ordena el mercado así lo ordena y los trabajadores de las empresas privadas ya ustedes saben habrá exceso de mano de obra y ahí si funciona la oferta y la demanda ahí si funciona como hay exceso de mano de obra te pago lo que me dé la gana si no te gusta te vas te vas así ha sido y así será así es la cara del imperialismo por eso hoy nosotros hoy 27 debemos declararnos como día de júbilo y yo le pido porque miren todo esto forma parte de la historia nuestra historia la historia que debemos contarle como me dijo una niña que se llama Jessica en estos días que su profesora de historia era su abuela que le contaba como eran las cosas hace 30 años Venezuela esta es nuestra historia pásame la carta por favor y yo les voy a pedir a los más jóvenes porque esta carta es parte del documento histórico que nosotros debemos ir cuidando es la carta que un 27 de abril de 2017 nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moros le envía a Luis Almagro secretario general de la organización de estados americanos OEA la voy a leer completa porque aquí está la esencia del porqué y las razones nosotros le estamos diciendo OEA nosotros le estamos diciendo OEA señor secretario general los diplomáticos son muy educados en verdad por eso son tan educados los diplomáticos son muy educados Nicolás fue 6 años canciller de nuestro comandante Hugo Chávez imposible mejor escuela señor secretario general en mi condición de jefe de estado de la república bolivariana de Venezuela me dirijo a usted con el propósito de notificarle nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la organización de los estados americanos OEA conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta organización esta decisión se ajusta de manera soberana a los postulados históricos y doctrinales de nuestro proceso independentista bolivariano cabe también señalar que la historia de la organización tanto de otrora como de ahora expresan de manera lastimosa a una corporación secuestrada desde su nacimiento por intereses contrarios al espíritu de integración y unión enseñanza luminosa de nuestro libertador Simón Bolívar el más grande hombre que haya parido este continente quien siempre soñó con la patria grande libre e independiente la OEA se gestó y consolidó como instrumento infame al servicio de intereses hegemónicos imperiales muy claramente definidos privándole de la misión posible y correspondiente al de una organización internacional que haga respetar y respete los principios de derecho internacional principalmente de igualdad soberana independencia y autodeterminación la OEA se ha convertido en vehículo de intervenciones abiertamente lesivas de los principios y del Estado de Derecho Internacional resulta profundamente vergonzoso que esta institución hiciera mutis ni tan solo una denuncia al menos una declaración frente a acciones injerencistas ni siquiera frente a un caso tan absurdo como arrogante que aconteció con la orden ejecutiva de Barack Hussein Obama del 9 de marzo de 2015 y que hoy revitalizan una facción minoritaria de Estados miembros de la OEA al pretender proyectar a Venezuela y a su revolución como una amenaza regional muchos otros Estados al igual que el nuestro padecen y se quejan por su desvío y pérdida de sentido Venezuela hizo lo posible por evitar que se instaurara una institucionalidad extraviada que se reveló contra los fines de los pueblos de la región para convertirse en mero gestor reproductor o ejecutor de los intereses hegemónicos derivados del monroísmo y de sus clientes las vasallas Venezuela con profunda dignidad y extrema paciencia concurrió a los distintos foros e instancias burocráticas de la OEA para exponer la realidad del país diste enormemente de la puesta en escena y los falsos positivos que usted dirigiéndose al magro vilmente ha construido aplaudido y publicado y publicitado utilizando los recursos que la organización tiene para supuestamente cumplir con los cometidos contenidos en su carta y conformando incluso un expediente de malversación al utilizar recursos para agredir a mi país con energía también hemos denunciado el dolor plan de intervencionismo y tutelaje que va mucho más allá de la intención aviesa de derrocar a mi gobierno sino que de manera histórica procura destruir el modelo bolivariano amedrentar a otros estados miembros y promover formas novedosas y destructivas de agresión a mi país la imposición brutal de acciones de tutelaje esgrimido por los principales ejecutores de este plan imperial perverso ha ejercido usted señor Luis Almagro la peor de las actuaciones jamás conocidas en la historia de esta organización los tiempos por venir lo destacarán como el más infame y triste funcionario que haya deambulado por ese organismo y vaya que debió aplicarse para hacer méritos en ese sentido la sesión extraordinaria del día 3 de abril marcó un hito en el largo expediente de ilegalidades e irregularidades en la OEA con su auspicio y la participación de un grupo minoritario de estados se contravino la institucionalidad de la OEA con un consejo permanente de facto con el único propósito de forzar la adopción de decisiones espurias y carentes de legalidad para actuar contra un estado soberano en ese mismo orden en la sesión extraordinaria del consejo permanente del 26 de abril de 2017 desconociendo una vez más la voluntad de nuestra república con el objeto de reeditar con la Venezuela bolivariana la persecución que esta organización orquestó inmoralmente contra la digna revolución cubana utilizando el mismo mecanismo de invocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores en 1962 que originó su exclusión de la OEA y acuñó la célebre frase del comandante Fidel Castro quien bautizó a esta organización como ministerio de las colonias el gobierno bolivariano continuará desarrollando la diplomacia de paz en aras de favorecer las relaciones de cooperación y amistad que ha caracterizado nuestra política exterior por lo que reafirma el pleno compromiso con los principios y propósitos del derecho internacional de la Carta de las Naciones Unidas de Petrocaribe ALBA-TCP UNASUR y la CELAC mecanismos de integración unión y cooperación edificados con pasión de patria grande por el comandante Hugo Chávez portadores de la verdadera integración de unidad en la diversidad tal como está plasmado en la Carta de Jamaica de Simón Bolívar Venezuela ya cuenta con el aprendizaje necesario para ejercer a plenitud y profundizar aún más la letra del primer artículo de nuestra constitución la República Bolivariana de Venezuela artículo número 1 es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el libertador son derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional artículo número 1 de nuestra constitución este escudo de protección de la autodeterminación la independencia la paz la integridad territorial y la soberanía marcan el camino indisoluble que heredamos de nuestros libertadores en aras de proteger la dignidad de la patria en tal sentido la presente nota constituye nuestro indeclinable manifiesto de denuncia a la carta de organización de los estados americanos oea para que cesen sus efectos internacionales en cuanto a la república bolivariana de venezuela se refiere por lo que su condición de depositario deberá comunicar de manera inmediata a los estados miembros la presente decisión me despido confiado en que agotamos todos los recursos que por historia y práctica nos caracteriza para mantener para mantener la legalidad en el desempeño de esa institución y al ser imposible que ni siquiera se respetaran los elementos jurídicos elementales de la carta de la oea y el orden y el orden internacional nos retiramos señalando como un grosero agresor de mi patria venezuela venezuela independiente no retornará jamás al seno de esa organización devenida desde su origen en un instrumento para validar los deseos imperiales contra los pueblos soberanos con esta acción soberana hemos emprendido la tercera empresa victoriosa para la independencia definitiva de la patria grande los Estados Unidos parecen destinados por la provincia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad Simón Bolívar con Bolívar y Chávez venceremos Nicolás Maduro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con dignidad con humildad con firmeza con alta moral nuestro presidente que ha aguantado una y mil agresiones en lo personal y contra nuestra patria levanta esa bandera hermosa tricolor que está allá con sus ocho estrellas esa bandera hermosa que está allá y le dice a los gringos gringo gojón vete pal carajo gringo que Venezuela es libre aquí hay hombres aquí hay mujeres dispuestos a dar su vida de ser necesario para defender la patria y vamos con Chávez vamos con Bolívar vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria fusil al hombro bayoneta calada con el morral con Chávez con Chávez en la espalda cagado de sueño que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la independencia nacional independencia y patria socialista hasta la victoria hasta la victoria siempre camarada como no me voy a reír de la hueá si es una cosa tan fea tan fea que causa risa como no me voy a reír de la hueá si es una cosa tan fea tan fea que causa risa pregunto yo en mi canción al que grita y patalea caballero de la hueá que pasó con la reunión pregunto yo bien escuchamos palabras de Diosdado Cabello integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente quien el día de hoy ha acompañado a todo el pueblo venezolano en esta gran movilización donde el pueblo le ha llevado un mensaje claro al mundo le ha dicho que Venezuela no quiere injerencia y que se respeta la soberanía del pueblo venezolano nosotros continuamos revisando más información relacionada con este tema y este 27 de abril se formaliza el retiro de Venezuela de la organización de Estados Americanos esta organización se ha subordinado a los intereses de Estados Unidos permitiendo agresiones y sanciones contra la democracia bolivariana a continuación veremos sus detalles en el siguiente reporte que estaremos compartiendo con ustedes al regresar de un corte ya venimos